A las autoridades que nos van a acompañar en el estrado principal para dar inicio a nuestro seminario Libro Sexto del Código Civil, las obligaciones, actividad que nos permite rendir un sincero homenaje al notable jurista y ex ministro de Justicia. Recording in Progress. Para hoy. Está con nosotros el doctor Héctor Lama, quien preside este equipo técnico encargado de la conmemoración de los 40 años. También el doctor Távara, que también conforma este equipo técnico. La doctora Ana María Martínez, la directora del Centro de Estudios y en representación de nuestro ministro, nos está acompañando nuestro secretario general. Vamos a tomar asiento y vamos a iniciar con nuestra actividad. Distinguidas autoridades e invitados, muy buenas noches. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se complace en brindar a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida al seminario Libro Sexto del Código Civil, las obligaciones, actividad que nos permitirá rendir un sincero homenaje al notable jurista peruano y ex ministro de Justicia, don Felipe Osterling Parodi. Este segundo evento nos brinda la oportunidad de volver a reencontrarnos en el marco de las actividades organizadas por el equipo técnico para la conmemoración de los 40 años del Código Civil de 1984, jornadas académicas que se desarrollan en coordinación con el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de nuestro ministerio. Queremos expresar nuestro saludo a nuestras autoridades que nos acompañan en el estrado principal. En representación de nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, está presente el doctor George Otsu Sánchez, secretario general de nuestro ministerio, el doctor Héctor Lama, presidente del equipo técnico para la conmemoración de los 40 años del Código Civil, el doctor Fernando Távara, miembro también de este importante equipo técnico, y la doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Para ello pido un fuerte aplauso. De la misma forma, queremos brindar un agradecimiento especial por su asistencia en el auditorio, a los distinguidos miembros del estudio Sterling, a todos los miembros del equipo técnico para la conmemoración de los 40 años del Código Civil, a los representantes de la Academia de la Magistratura, al doctor Fernando Vidal, expresidente de la Academia Peruana de Derecho, que también nos honra con su asistencia. Agradecemos el interés por participar en esta actividad académica, a los abogados, operadores de justicia, estudiantes, universitarios, servidores públicos y ciudadanía en general de todo el país. También agradecer a los participantes que se encuentran ya conectados con nosotros en la plataforma Zoom. Al momento tenemos más de 600 personas conectadas, lo cual nos hace ver el interés de muchas personas de conocer la obra y el legado del doctor Felipe Osterling, ¿no? Sobre todo las nuevas generaciones de abogados. A continuación, el doctor Francisco Otávara Córdoba, miembro del equipo técnico para la conmemoración de los 40 años del Código Civil, ofrecerá las palabras de bienvenida de nuestro evento. Le brindamos un fuerte aplauso. Muy buenas noches con todas y con todos. Señor Secretario General, doctor Lama, distinguidos profesores universitarios, abogados, expositores, público en general, doctor Fernando Vidal Ramírez. Evocando las conocidas palabras de Fray Luis de León y siglos más tarde reiteradas por Miguel de Anamuno y Jugo, empiezo esta brevísima intervención recordando la expresión, como decíamos ayer, con la diferencia de que en esta oportunidad es sólo para hacer referencia que hace poco tiempo, el mes de julio, aquí a días 15, 16 y 18 del pasado mes de julio, nos congregamos aquí en este acogedor auditorio para iniciar la trascendente conmemoración de los 40 años del Código Civil de 1984, evolución e impacto social. Expresamos nuestro reconocimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta acertada decisión de celebrar conmemorar este efemérides del cuerpo normativo más importante de nuestro ordenamiento jurídico, el Código Civil, después de la Constitución Política del Estado. Durante aquel evento tuvimos la oportunidad de escuchar extraordinarias ponencias y rendir un emotivo y justo homenaje a distinguidos juristas directamente vinculados a la forma de nuestro actual Código Civil. Entre ellos, se destacó el reconocimiento al doctor Fernando Vidal Ramírez, aquí presente, por su versación en los libros Acto Jurídico y Prescripción y Caducidad, quien además nos deleitó con una excelente conferencia sobre el acto jurídico. Sus libros al respecto siguen siendo de obligada consulta, pero hoy quisiera resaltar brevísimamente otra de sus facetas, tal vez poco conocida o desconocida, cuál es defensor de los derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Recordemos que él fue juez ad hoc representando al Perú en una causa ante la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Esta faceta está contenida o plasmada en este breve libro, pero importante, que se titula Del Jus de los Derechos Humanos a la Convención Americana, pronunciada cuando fue incorporado el doctor Fernando Vidal Ramírez a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales en la provincia de Córdoba, República Argentina, en noviembre de 2001. Recordemos que para el maestro León Mariana Arán, el doctor Fernando Vidal, con comillas, un abogado brillante y un profesor universitario excepcional en materia jurídica. En dicha conferencia, el doctor Fernando Vidal Ramírez dice lo siguiente, el recorrido histórico de los derechos humanos que nos ha conducido al actual estado de su evolución nos lleva a la conclusión de que su noción propia se corresponde con la dignidad del ser humano, pero no sólo en sus relaciones intersubjetivas, sino esencialmente frente al Estado. El doctor Vidal empieza por lo que él llama prolegómenos desde el derecho romano. Luego nos recuerda el capítulo de la llamada Carta Magna, arrancada Juan Cintierra en mayo de 1215, que marcaría el hito inicial del también llamado parlamentarismo inglés. Continúa con el Acta de 1679, la Declaración de los Derechos de 1689, después, en 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la Constitución de la misma Confederación de 1787. Su avance hasta 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de dicho año, hasta llegar a la Convención Americana de los Derechos Humanos, que según el doctor Vidal, es un genuino tratado internacional de los derechos humanos. Es una faceta poco conocida por el doctor Fernando Vidal, que ya debe destacar hoy día. También se rindió un homenaje merecido justo al doctor César Fernández Arce. Él no pudo concurrir por razones de salud, pero vino su hija y leyó un mensaje escrito por él de puñoleta, creo. El auditorio se conmovió realmente con estos actos de justo reconocimiento. En ese evento también tuvimos oportunidad de recordar o enriquecer nuestros conocimientos con enjundiosas conferencias sobre el hecho de personas, actos jurídicos, derechos de familia, derechos reales, sucesiones, seis, seis libros de derecho registral también, con incidencias o modificaciones desde la adacción del código. Hoy y mañana nos reuniremos en este importante seminario en el que se analizará el libro sexto del Código Civil, Las obligaciones, que según la autorizada palabra del doctor Mario Castillo Freire, es el libro con menos modificaciones que ha sufrido de desudación, es decir, en el transcurso de estas cuatro décadas. Asimismo, en este importante evento se lleva a cabo la presentación del libro titulado Tratado del Derecho a las Obligaciones. Creo que es más completo y exhaustivo en la materia. Recordamos nosotros que en la codificación tenemos tres códigos civiles, de 1852, de 1936 y 1984. Son producto de su momento contexto histórico. Tampoco podemos olvidarnos nosotros del código napoleónico, que por ahí mostraba una edición con motivo del Bicentenario, se hizo una ceremonia apoteósica, no solamente en Europa, presidida por Jacques Chirac, en ese momento presidente de Francia, en España, y hay una edición linda, hermosa, la tengo en mi maletín, edición bilingüe, español-francés, donde el mismo Jacques Chirac dice en su alocución, destacó el papel del CODE como factor de cohesión nacional y lo calificó como clave de bóveda, clave de bóveda del sistema jurídico, verdadera constitución civil de Francia y excepcional embajador del derecho francés en el mundo. Sin perjuicio de su carácter intrínsecamente francés y europeo, el Código Civil forma parte, sin duda, del patrimonio universal de la humanidad. El Código Civil francés sigue ahí con ajustes y remiendos, sí, pero idéntico en su dosamenta y en sus principios fundamentales. Recordemos que Napoleón se sentía orgulloso de su obra, del Código Civil, de ahí el famoso dictum que se le atribuye cuando se encontraba en el exilio en Santa Elena, en septiembre de 1816, septiembre como este mes, 1816, y abro la cita, Napoleón, dice, mi gloria no está en haber ganado 40 batallas, Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias, es como el último acto que hace olvidar los primeros, pero lo que nada borrará, lo que vivirá eternamente, es mi Código Civil. Y creo que así fue. Obviamente, con aparente razón, somos agudos críticos de los códigos de antaño y vemos como algo muy atrasado el primer Código Civil de 1852, por ejemplo. Somos muy críticos y creo que tenemos razón. Pero empecemos por algo positivo. Miren, leyendo el Código Civil de 1852 o releyéndolo, encuentro un artículo que dice lo siguiente, se puede vender una esperanza incierta como un pescador ven y una redada antes de charla. Repito, se puede vender una esperanza incierta como un pescador ven y una redada antes de charla. ¿Qué te parece un poema? Un verso secado de un poema, ¿no? Otro artículo de curiosa redacción, digo yo curiosa, dice el 489, comía, si un pez de estanque particular pasa a otro, sin dolo o mala fe del dueño de este, quedará en él si no fuere notablemente conocido. Un pececito inocente, aquí tenía placa, ¿no? Pero hay normas sí que de plano generan el rechazo unánime, ¿no? Por ejemplo, el artículo 28, ¿qué decía de este Código Civil? Con el perdón a las damas, ¿no? Decía, están bajo la potestad de otros las mujeres casadas que dependen de su marido. Y en el inciso cuarto del mismo artículo decía lo siguiente, los esclavos que dependen de sus amos. Equiparaba a la esposa con la esclavitud increíble, ¿no? Ahora, era para romperlo en ese momento, ¿no? En estos días de maratónicas exposiciones, tendremos la oportunidad de escuchar a cuajados juristas con vastos conocimientos adquiridos en las décadas acumuladas de juventud, pero también jóvenes valores que encarnan la nueva generación de civilistas. Se conjuga armoniosamente la experiencia y la juventud. Se va a dar un nuevo homenaje al doctor Felipe Sterling Parodi. Obviamente, la asemblaza va a estar a cargo del doctor Ovaldo Chiusco, creo que también del doctor Raúl Ferrero. Pero, permítame, no quiero sustraerme a la tentación de hacer mención a un capítulo de este libro tan hermoso que no lo había leído yo antes, que son las memorias del doctor Felipe Sterling. Y ahí él empieza diciendo, empieza citando a Gabriel García Márquez al Gran Gabo, o sea que leía mucha literatura en el doctor Sterling. Dice, la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para contarla. Esa es una cita textual que hace él del Gran Gabo. Recordemos que fue ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Belaúnde, en una etapa crucial. Estábamos saliendo, restituyendo la democracia después de la dictadura más larga que ha tenido la historia republicana. 12 años, ¿no? Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Y aquí yo cito a nuestro gran bate universal, César Abraham Vallejo Mendoza. Él dijo en uno de sus sentidos poemas, el momento más grave de mi vida fue mi prisión en una cárcel del Perú. ¿Y por qué digo esto? Porque voy a relatar brevemente un capítulo que relata el doctor Sterling, que dice, el día más largo de mi vida fue el 18 de septiembre de 1980. El día más largo de mi vida, dijo Felipe Sterling. ¿Y por qué dijo eso? ¿Qué había pasado ese 18 de septiembre de 1980? Él era ministro, 53 días ministro. Ocho patibularios ranqueados, delincuentes de los más ranqueados, habían tomado la dirección del penal del Urigancho. Él tomaba rehenes al director del penal, a dos oficiales, a dos civiles, etcétera, etcétera. ¿Qué pedían? Que se les proporcione un vehículo con capacidad para 15 a 18 personas y que se les franqueara la huida. Para demostrar la perigosidad, dispararon a quemarropa contra el director del penal y contra los policías. El doctor Sterling, con el pulso firme, pero el alma sacudida por la gravedad de los hechos, atendió una llamada urgente del ministro del Interior en esa época, el doctor José María de la Jara. En ese momento de absoluta incertidumbre, comprendió que el peso de la decisión recaía exclusivamente en él, el doctor Sterling, el destino de los rehenes y quizá el suyo propio. Dentro de este tenso momento y grito de soluciones inmediatas, un oficial de la Policía de Investigaciones del Perú, en esa época había la llamada PIP, le dice, autorice a los ministros y nosotros los sacamos, vivos o muertos. Y el ministro le dice al oficial de policía, y los rehenes, y le responde el oficial, probablemente muertos. Él dice no. Decidió el ministro entregarles el vehículo y franquearles la salida acompañados de los rehenes. Surgía la pregunta, ¿de dónde sacamos el vehículo? El mismo fue proporcionado por la compañía de bomberos de Lima número 4 y manejado por un bombero voluntario de nombre Juan Olivares Rodríguez, un héroe civil, condenándose a ser un rehén voluntario, un bombero. La policía sí ocultó en el vehículo un radiotransmisor que permitía escuchar a los fugitivos y seguir la ruta. Y se pregunta el ministro, ¿estaríamos salvando la vida de los rehenes o los habíamos condenado a una muerte violenta e inevitable? ¿Los oficiales baleados tendrían algún modo de controlar la hemorragia de sus heridas? Y aquí, miren lo que reflexiona el ministro, pongo comillas, un silencio cargado de angustia, amargura y olor a polvo que jamás he podido olvidar. Fue el olor del día más largo de mi vida, 18 de septiembre. El chofer bombero fue condecorado más adelante, los rehenes fueron puestos en libertad, los oficiales heridos se recuperaron y los fugitivos fueron recapturados. Por la decisión del ministro, esto tuvo un final feliz. Dice el ministro, Felipe Osterling, comillas, llegué a mi casa, eso de las 11 y 30, pasado miliano, exhausto y colonero destrozados, encontré una familia que había pasado un día igualmente horroroso, imaginando que podía ocurrirme lo peor. Al momento de este comedor relato, como ya dije, tenía 53 días, recién como ministro don Felipe Osterling Parroli. El infierno de Dante Alighieri quedaría opacado con la descripción de un escenario real en una cárcel de Perú. Tenía aquí la descripción de lo que dice, pero voy a verlo por respeto al tiempo. También quiero destacar aquí, entre otras facetas, la de profesor universitario, Lourdes Florenano, que lo conocía, había trabajado con él también, escribe unas líneas al final de las memorias. Dice que refleja la habilidad para transformar conceptos áridos y técnicos en experiencias vivas y memorables. Cite el ejemplo que se despojaba el reloj y el lapicero y lo entregaba a los alumnos para explicar las obligaciones de edad. Muy bien, respetando el tiempo que es tirano aún en democracia, señor presidente, señores organizadores, culmino diciendo lo siguiente. Digno auditorio, habiendo conocido la polifacética figura del doctor Felipe Osterlen Parodi, quiero decirles que siempre le he tenido un gran respeto como jurista, como ministro de justicia, como político y sobre todo como demócrata, como demócrata, etc. Pero después de leer algunos capítulos de sus memorias, este respeto se ha convertido en auténtica y sentida admiración. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Távara, quien ha expresado la bienvenida a este importante evento. También queremos saludar en el auditorio al doctor Raúl Ferrero Costa, ex senador de la República, que también nos está acompañando en esta noche. Le brindamos un fuerte aplauso. A continuación, en representación de nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, invitamos al doctor George Otsu Sánchez, secretario general de nuestro ministerio, a ofrecer el discurso de inauguración del seminario Libro VI del Código Civil, Las Obligaciones y Homenaje al doctor Felipe Osterlen Parodi. Le brindamos también un fuerte aplauso. Muy buenas noches, contadas y con todos. Estimado doctor Héctor Lama, presidente del equipo técnico para la conmemoración de los 40 años de nuestro Código Civil. El doctor Fernando Távara, miembro del equipo técnico para la conmemoración de esta celebración de los 40 años de nuestro Código Civil. Estimada doctora Ana María Martínez, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Estimado doctor Raúl Ferrero. Estimado doctor Fernando Vidal. Señores jueces supremos titulares, jueces supremos provisionales aquí presentes, distinguidos miembros del estudio Felipe Osterlen. Señores miembros integrantes del equipo técnico para la conmemoración de estos 40 años del Código Civil. Representantes de las diferentes instituciones que conforman el Poder Ejecutivo aquí presentes. Gracias a ustedes, participantes que nos acompañan en la magia que tenemos hoy de la manera virtual que nos permite llegar a muchas más personas. Invitados todos aquí presentes. Tengan ustedes muy buenas tardes. En el marco de las celebraciones por el 40º aniversario de nuestro Código Civil, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desea rendir un merecido homenaje a don Felipe Osterlen Parodi. Probablemente el más representativo especialista en materia de derechos de las obligaciones y que con todo mérito presidió la comisión que tuvo a su cargo el estudio y revisión del Código Civil de 1936 y que permitió dar origen al Código Civil de 1984. Como ya lo ha resumido bastante bien el doctor Távara, el doctor Osterlen ha destacado en muchísimas facetas, que cabe duda respecto a su amplísima y rigurosa obra académica. El doctor nos ha hecho conocer algunas. Hoy vemos acá uno de los últimos libros editados en su nombre. Obras vinculadas a lo que es el Tratado de Obligaciones, escritas muchas de ellas, además con el doctor Mario Castillo Freire aquí presente. Y que permítanme, por favor, a título personal, recordar que yo también inicié mis prácticas, todavía no empezaba mi primer curso de Derecho, pero empecé prácticas en un estudio y una de las primeras obras que me hicieron leer fue el libro de obligaciones, en la colección para leer el Código Civil, editada por la Universidad Católica, lo cual me obligó a que con mi primer suelo de practicante ir a comprarme mis primeros libros. Su vocación, además, por la investigación jurídica se enmarcaba igualmente en la preocupación que ha tenido por la formación de los jóvenes estudiantes, por las futuras generaciones. Ha sido profesor en las principales facultades de Derecho del País y decano en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también, puedo decir, tuve la suerte de tenerlo como docente. A su profunda vocación en la docencia sumamos también la de ser un profesional de hondas convicciones democráticas, como bien ha sido comentado esta noche, y de actuar en consecuencia con ellas. De ello, da testimonio su límpida carrera política, que lo llevó, además, a ocupar altos cargos públicos, como lo de ministro de Justicia, senador y presidente del Senado, así como presidente del Congreso de la República. A la vida política debemos sumar también la preocupación gremial por la profesión del abogado. El doctor Osterling no solamente ha sido miembro de número de la Academia Peruana de Derechos, sino también decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima. Por todo lo comentado y otras acciones difíciles de resumir en estos pocos minutos, ha resultado una exigencia cívica que, con ocasión de la celebración de estas cuatro décadas de vigencia de nuestro Código Civil, se recuerda en las diferentes facetas humanas y profesionales del doctor Felipe Osterling Parodi. Finalmente, y en sintonía con todo lo mencionado, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos convencidos de la necesidad de destacar ante la ciudadanía la trascendencia de nuestro más importante cuerpo civil, así como reflexionar sobre su utilidad, sobre su vigor, con especial atención en el enfoque humanista que ha impregnado su elaboración y desarrollo. En esta ocasión, gracias a los distinguidos expositores que vamos a tener en estos dos días y a la generosidad de los familiares y amigos cercanos de don Felipe Osterling que nos acompañarán en estas dos noches, tendremos la ocasión de adentrarnos en el derecho de las obligaciones, a la luz de las dimensiones, de un jurista ilustre que dedicó su vida a la reflexión y producción sobre esta especial disciplina. Muchísimas gracias. Pocos abogados tuvieron en el siglo XX y principios del XXI el renombre y el prestigio de don Felipe Osterling Parodi, quien partió a la eternidad un 30 de agosto del 2014. Han pasado 10 años desde su sensible fallecimiento, pero peruanos ilustres como él trascienden en el tiempo y ocupan un lugar de honor en la historia. A continuación, la también abogada Madeleine Osterling Letts nos va a ofrecer unas palabras en el marco de este sincero homenaje que realiza el Ministerio de Justicia al legado del doctor Felipe Osterling Parodi. Vamos a ver el video. Gracias con todos. Solo tengo palabras de agradecimiento para el Ministro de Justicia y su equipo, para el doctor Mario Castillo Freire, gran jurista y amigo, y para el distinguido grupo de abogados que nos acompañan en este similar e importante evento. ¿Qué puedo decir de mi padre? Solo que me daba mucho amor y mucho orgullo. Fue un gran humanista, un apasionado del derecho como nunca he visto. Esa pasión lo llevó a aceptar el gran reto de la presidencia de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936 y luego aceptar el mayor reto de hacer un gran tratado de violaciones consistente en 16 tomos. Mi padre amaba a vivir y amaba a enseñar. Lamentablemente, se lo fue rápidamente, muy rápido. Sin embargo, le dejó un gran regalo al país. No solamente a través de las aulas universitarias, como muchos de ustedes recordarán lo que fue profesor, tanto de mí como de muchísimos de los presentes, de toda la Cátedra de Olímpia. Sería más de 50 años en la Universidad Católica, sino por su impecable paso por la política y a través de su obra monumental. Quiero dar gracias nuevamente, gracias infinitas, en nombre de mi familia y en el mío propio, por este lindo y emotivo homenaje. No quisiera despedirme sin decir que este tipo de eventos son un hito muy importante en la historia de nuestro sistema jurídico. Son luces en el mundo de tinieblas en que se ha ensombrecido nuestro sistema de administración de justicia. Por ello, nosotros como abogados, tenemos la gran responsabilidad de seguir luchando por los valores que nos llevaron a consagrarlos por nuestra profesión. Muchísimas gracias nuevamente. Queremos agradecer a la familia Osterling por su participación. Hoy ha sido a través de este video de la doctora Madeleine Osterling y mañana nos va a acompañar el señor Rafael Osterling, hijo también de nuestro homenajeado. El estudio Osterling también se hace presente en este homenaje, por ello los invito a que visualicemos juntos un video con los testimonios de dos de los socios principales de este estudio, los abogados Ari Alcántara y Arturo Tello, sobre el legado de nuestro ilustre homenajeado. Vamos también a proyectar el video. Mi nombre es Ari Alcántara Valdivia, soy socio principal del estudio Osterling. He tenido la suerte de trabajar en este estudio más de 36 años y Felipe Osterling ha influido en mi carrera, tanto profesional como mi vida personal, de diversas maneras. Felipe Osterling, dentro de las muchas virtudes que tenía, una de las que resaltan es tu respeto a la profesión. Felipe trabajaba, escribía, aconsejaba, asesoraba con pasión. Esa pasión que nos lleva a levantarnos todos los días contentos a hacer lo que uno decidió ser en la vida, en este caso, abogado. Felipe decía, yo no vengo a mi centro de trabajo, yo vengo a mi casa. Ese mensaje debe calar en todos nosotros para aquellos que estudian Derecho y aquellos que hoy día somos profesionales del Derecho, entregarnos a nuestra profesión de esa manera, conforme lo hizo Felipe. El legado de Felipe en la participación del actual Código Civil como ministro de Justicia, como decano del Colegio de Abogados, como político, demuestra que cuando uno ama su profesión, cuando uno se entrega a su profesión, el éxito siempre nos será reconocido. Mi nombre es Arturo Tello, soy socio principal del Estudio Osterling. El legado que nos ha dejado Felipe involucra una serie de valores, valores que nos han inculcado, y hablo en plural porque la mayoría de abogados que estamos en el estudio, si no casi la totalidad, hemos sido educados desde practicantes, con lo cual crecimos bajo esa mirada celosa y vigilante de Felipe. El legado de Felipe Osterling es clarísimo, bueno, no solamente en nuestro estudio, sino creo que también para el país, un personaje que es difícil de igualar toda la trayectoria que tuvo en distintos ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito gremial, en el ámbito profesional, en el ámbito internacional. Felipe nos dejó muchísimos valores, pero creo que los tres valores que destacaría serían el de justicia, el de ética y sobre todo el de la decencia en el ejercicio profesional. ¡Ponle punche y ganamos todos Perú! Para cerrar este bloque especial de homenaje, el doctor Osvaldo Junscop, miembro del equipo técnico para la conmemoración de los 40 años del Código Civil, ofrecerá una semblanza de don Felipe Osterling Parodi. Le brindamos un fuerte aplauso. Buenas noches, me siento muy honrado de haber sido designado para hacer una semblanza biográfica de Felipe Osterling. Se ha formado un equipo técnico presidido por Héctor Lamamori y Francisco Otávara y nos hemos reunido varias veces para organizar este evento. Estamos muy contentos, en realidad, con lo que se ha conseguido. A mediados del año 2006, recuerdo que Felipe Osterling murió el 30 de agosto de 2014, estando en vida Felipe Osterling. Un grupo de amigos y colegas de Felipe Osterling decidimos emprender la tarea de elegir y coordinar la elaboración de un libro que le rindiera tributo en vida. Y designamos un comité de honor integrado por los autores Jorge Avendaño Valdés, Mario Castillo Freire, Manuel de la Puente y la Valle, Guillermo Lóman, Luca de Tena, Alfonso Rebaza González, Fernando Vidal Ramírez y quien les está dirigiendo la palabra en este momento. La edición de la obra que elaboramos se formalizó en tres tomos, habiéndose incluido artículos de 100 juristas nacionales y extranjeros, todos amigos de Felipe, que elaboramos artículos de las diferentes materias jurídicas vinculadas a la ausencia y al ejercicio profesional de Felipe. Y obviamente todos los miembros del comité de honor aportamos los artículos de nuestra especialidad imprimiéndose los tres tomos por palestra editores. Y tengo que hacer necesariamente, creo, forzosamente, una reseña biográfica de Felipe Osterling Parodé. Felipe Osterling nació en la ciudad de Lima el 14 de mayo de 1932. Realizó sus estudios escolares en el Colegio de los Sagrados Corazones Recoleta y sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde optó el grado de bachillería en Derecho, el título de abogado y el grado de doctor en Derecho. Siguió estudios de posgrado, becado durante los años 1955 y 1956 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y de Nueva York. Fue profesor en la Pontificia Universidad Católica desde el año 1957 hasta el 2014, en el que se retiró en calidad de profesor principal, habiendo sido designado poco después como profesor emérito. Enseñó los cursos de Derecho Internacional Privado y de Contratos, y tuvo a su cargo la práctica de Derecho Civil. Desde 1964 dictó el curso de Derecho de las Obligaciones y también, no puedo dejar de mencionar, fue profesor de Derecho de Obligaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, entre los años 1986 y 1989. En el año 1966 concurrió como invitado a las universidades de Notre Dame, Harvard, Georgetown, Columbia y New York en los Estados Unidos de América. En el año 1969 lo hizo en la Universidad de Wisconsin, la que por un convenio con la Pontificia Universidad Católica transmitía conocimientos sobre los métodos de enseñanza de Derecho. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1970 y 1972. Fue representante de los profesores principales ante la Asamblea Universitaria y miembro de los consejos académicos y económicos de la universidad y de los consejos consultivos del Departamento de Derecho y directivo de la Facultad de Derecho de dicha universidad. Fue designado exalumno distinguido de la Pontificia Universidad Católica por la Asociación de Exalumnos de dicha Casa de Estudios. Además, fue profesor honorario de la Universidad San Agustín de Arequipa, de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y profesor extraordinario de la Universidad de Lima. Desde el año 1970, fue presidente de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, comisión que dio origen al Código Civil peruano de 1984, habiendo elaborado el proyecto de la parte relativa al derecho a obligaciones, así como su exposición de motivos. Ejerció la profesión de abogado como socio del estudio Sterling desde 1980 hasta su fallecimiento en el 2014, 30 de agosto. Y antes fue abogado, asociado y luego socio del estudio de la ECHEA entre 1957 y 1979. Felipe Sterling fue decano del Colegio de Abogados de Lima en 1995, miembro del Colegio de Abogados de Lima y del Colegio de Abogados del Callao, y miembro honorario de diversos colegios de abogados de la República del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima y del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. También fue presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima. Fue incorporado como miembro del número de la Academia de Peruana de Derecho en mayo de 1993, habiendo ejercido su presidencia entre los años 2006 y el 2008. También fue académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, Argentina. Dictó innumerables conferencias y publicó numerosos artículos sobre Derecho Civil, Constitucional y Arbitraje, y sobre temas políticos. Fue autor de Retos y Logros, así como de un manual denominado Métodos de Enseñanza del Derecho de Obligaciones, de la Exposición de Motivos de las Obligaciones en el Código Civil de 1984, coautor de la obra Estudios sobre las Obligaciones Dinerares en el Perú, publicada en México, del Compendio de Legislación Civil, coautor del libro sobre la mora, y autor de un libro autobiográfico publicado en el año 2005, denominado Páginas del Viejo Armario, cuya segunda edición se publicó en el año 2013. Escribió entre 1993 y el 2014, conjuntamente con el autor Mario Castillo Freire, un tratado sobre Derechos de Obligaciones en el Código Civil de 1984, cuya segunda edición fue publicada en el 2014. También, con el citado profesor y grato amigo Mario Castillo Freire, escribió el Compendio de Derechos de las Obligaciones en el año 2008, cuya segunda edición fue publicada por la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y la tercera edición publicada en Lima en el año 2020. Fue Ministro de Estado en la Cartera de Justicia, desde el 28 de julio de 1980 hasta el 4 de agosto de 1981. Publicó el libro titulado En Justicia, en el que revela sus experiencias sobre la reinstauración de la democracia en el Perú. Pues fue el primer Ministro de Justicia del segundo Gobierno Constitucional del presidente Fernando de Bredón de Terri, a solicitud del Partido Popular Cristiano, que colaboró con dicho gobierno. Fue Secretario Nacional de Política del Partido Popular Cristiano desde el 5 de agosto de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1986. Y luego Vicepresidente de dicho partido y Presidente de su Consejo Consultivo Nacional. Fue Senador de la República por los periodos 1985, 1990 y 1990, 1992. Presidente de las Juntas Preparatorias del Senado de 1990, por haber obtenido la mayor votación nacional. Miembro de la Comisión Permanente del Congreso desde 1985 hasta 1992. Miembro de la Comisión de Justicia del Senado entre 1985 y 1991. Miembro de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno entre 1985 y 1990. Presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Senado entre 1990 y 1991. Y miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1985 hasta 1992. Desde el 26 de julio de 1991 hasta el 5 de abril de 1992. Fue Presidente del Senado y del Congreso de la República. Su participación más destacada durante el periodo del Senador de la República fue en los debates sobre la pretendida estatización de los sistemas bancarios y financieros y de seguros. Estatización que fue combatida por el Senador Sterling que finalmente nunca se concretó. Concurrió como Senador de la República a reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Así como a reuniones con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América. El doctor Sterling se desempeñó como árbitro y como abogado defensor en casos de arbitraje, tanto en el Perú como en el extranjero. Y en numerosas ocasiones se le requería en arbitrajes internacionales, como experto en la legislación peruana. Ostentó condecoraciones del Estado peruano y de los Congresos de la República de Perú, Bolivia y Chile, así como la que le fue impuesta por orden de Su Majestad, el Rey de España, en el mes de julio de 1981. Fue presidente del directorio de la empresa Hex Peruana S.A., vicepresidente del directorio de cervecería San Juan S.A., director de la corporación Bacos y Johnson y vicepresidente del directorio de Volcan Compañía Minera S.A. También fue presidente del Comité de Fabricantes de Cervezas del Perú y director de la Sociedad Nacional de Industrias. Felipe Ostenten también fue colaborador de los diarios El Comercio y La Prensa y de la revista La Banca. Fue miembro del Consejo Consultivo de Gaceta Jurídica, de Jurisprudencia y de Editorial Griglein y de la revista del Consejo Nacional de la Magistratura. Estuvo casado con Josefina Letz Colmenares, estuvo cinco hijos, Madelén, Felipe, Andrés, José Antonio y Rafael, que mañana nos va a acompañar. Tengo que terminar haciendo una mención personal. Recuerdo, como si fuera ayer, que en el año 1993, con una modificación o enmienda del sistema jurídico sobre el arbitraje, regulado en el Código Civil del 36, se da una ley que promociona o faculta a la Cámara de Comercio de Lima crear el centro de arbitraje por primera vez. Ya tiene 31 años. Originalmente, se eligieron, se tenían que elegir a 20 miembros. Yo tuve el inmenso honor de haber sido presidente de mi promoción en la Universidad Católica y tener un contacto con él muy cercano. Pero no solamente en la época universitaria, sino después, cuando él era presidente o director de empresas importantes, hacía mucha consultoría o pedía opiniones, yo lo apoyaba. Y la verdad que tuve una excelente relación personal y profesional como él. Para mi sorpresa, él me llama por teléfono y me dice hay 19 miembros del comité de árbitros del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y te he propuesto para que tú seas el número 20. O sea, yo era el menor en edad en ese momento. Para mí fue un inmenso homenaje, un inmenso honor, un agradecimiento especial hacia él porque pensó en mí, o sea, me eligió a mí. Seguramente tenía muchos candidatos. 31 años tiene el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, que sin duda alguna es el más importante o más numeroso en árbitros y en casos, más de 7.000 casos ha tenido. Tuve el inmenso honor de ser ya invitado a integrar tribunales arbitrales, en algunos casos, fueron seis casos que tuve, presididos por él. Y era realmente, no solamente muy positivo, muy interesante escucharlo, aprender de él, sobre todo manejando casos tan complicados como los que tuvimos oportunidad de ver. De los seis casos, cuatro se laudaron y dos fueron objeto de transacciones. Pero recuerdo perfectamente los nombres, recuerdo perfectamente quienes integramos los tribunales y comparto muchísimo el último arbitraje en el que él ya estaba enfermo. Deja su casa en la rinconada y se muda a la calle Miroquesada, en San Isidro, a un departamento. Yo lo visitaba porque teníamos que terminar de hacer el laudo. Y el laudo salió con dos votos, él y yo, y un voto en contra. Pero el laudo era un caso importantísimo. Y qué manera, qué lucidez del doctor Osterling, que no obstante, estamos hablando ya de años, él que ya se sentía bastante mal, que me enseñó mucho, muchísimo. E incluso me pidió que redactara algunos párrafos con las ideas que él me daba. Y al día siguiente iba y su enfermera leía el párrafo. Y él le decía, estoy feliz, pero le haría tal, tal, tal cambio. No saben lo que aprendí de él, ¿no? Le tenía un aprecio muy especial, pero era una gran persona. No solamente porque había sido mi profesor de Derecho y Obligaciones en el año 1970, 71, perdón, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, sino porque además lo conocí, lo traté bastante en el aspecto de arbitrajes. Y por supuesto, la relación personal fue realmente muy, muy grata. Era, sinceramente, una extraordinaria persona. Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 De esta manera, hemos culminado este primer bloque de nuestra actividad, que ha sido el acto de inaugurar y la semblanza. Vamos a iniciar este segundo bloque con la presentación del libro que se titula Tratado del Derecho de las Obligaciones en su tercera edición. La obra, precisamente la que será presentada, es de los profesores Felipe Osterlin Parodi y Mario Castillo Freire, con la colaboración de Verónica Rosas Berastain. Han estudiado de manera minuciosa tanto la teoría general como el artículo, el articulado del Código Civil de 1984 sobre la materia. Esta obra fue escrita a partir de 1993 y publicada en dos ediciones anteriores, la última en 2014. Esta tercera edición ha sido posible gracias a Gaceta Jurídica y ha sido totalmente actualizada luego del fallecimiento del profesor Osterlin. Esta obra representa la versión que más se ajusta a los tiempos modernos en cuanto a las doctrinas sobre obligaciones, así como a la jurisprudencia más reciente en torno a la materia. Para este segundo bloque tenemos destacados expositores que nos van a acompañar y quiero llamarlos y pedirles que por favor vayamos tomando su ubicación en el estrado principal, a la doctora Verónica Rosas, Maciel Silva Santiesteban Amézquita, Laura Castro Zapata y Manuel Muro. Van tomando su ubicación respectiva y les brindamos un fuerte aplauso, por favor. Queremos anunciar que a todos nuestros participantes que nos acompañan en el auditorio, que al final de la jornada de hoy se realizará el sorteo de dos colecciones del libro Tratado del Derecho de las Obligaciones, tercera edición. Esto para quienes nos están acompañando de manera presencial aquí en el auditorio. Cada uno de los participantes ha recibido un ticket al momento de ingresar y si no lo han recibido, los compañeros del staff del centro de estudios se acercará para hacerle la entrega. Al final de la jornada de hoy se va a realizar este importante sorteo. Vamos a dar inicio a las exposiciones. Recuerden que tenemos un tiempo estimado de siete minutos. Tenemos unas tarjetas para hacer cumplir el tiempo, una de cinco minutos y una de que ya su tiempo acabó. Ya hemos tomado previsiones para esta vez. Vamos a presentar ahora a nuestra expositora Verónica Rosas Berastain, colaboradora de la segunda y tercera edición del Tratado de las Obligaciones. Ella es abogada, socia principal del estudio Mario Castillo Freire Abogados, máster en análisis económico del derecho y las políticas públicas, egresada de la maestría de Derecho Civil. Le brindamos un fuerte aplauso. Buenas noches. En primer lugar, quisiera felicitar a todas las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la iniciativa de conmemorar los primeros 40 años del Código Civil mediante la realización de eventos y seminarios como este. De igual manera, quiero felicitar a todos los distinguidos miembros del equipo técnico encabezado por el doctor Héctor Lama por donar su tiempo y sus conocimientos para asegurarse que celebremos la labor de los codificadores de 1984 de la manera en que más los honra. Esto es, destacando la importancia del Código Civil como un cuerpo normativo vivo cuya evolución e impacto social es tan evidente como inconmensurable. En esta oportunidad, la atención se centra en el libro de las obligaciones y lo hace de la mejor manera posible, a saber, rindiendo un merecido homenaje al doctor Felipe Osterlin Parodi, quien, en su calidad de presidente de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936, tuvo un rol protagónico en el proceso que culminó con la entrada en vigencia de nuestro actual Código Civil. Como todos los presentes conocemos, ese protagonismo fue especialmente importante en el libro de las obligaciones, tanto en la elaboración del proyecto como en su exposición de motivos. Pero esa importancia no se detuvo en su rol de codificador, sino que la trascendió mediante su trabajo como abogado, como profesor y como autor de importantes publicaciones orientadas a discutir y difundir el derecho de las obligaciones, permitiendo que sus instituciones maduren y no pierdan funcionalidad. Y es que, como destacó en varias oportunidades el doctor Osterlin, él comprendía perfectamente que el Código Civil, aunque tiene vocación de permanencia y responde al momento histórico en que fue concebido, está llamado a evolucionar con dinamismo para hacer frente a los retos de una sociedad que cambia constantemente y que necesita soluciones acordes a esa realidad. De aquí que para el doctor Osterlin, la labor legislativa era solo una parte de la ecuación, la que debía complementarse necesariamente a través de un desarrollo doctrinal y jurisprudencial orientado a ello. En este marco, el Tratado de las Obligaciones, que hoy se presenta en su tercera edición y que el doctor Osterlin paró y ha escrito en coautoría con el doctor Mario Castillo Freire, representa, en mi opinión, no sólo una de las obras más significativas del derecho civil peruano, sino también la mayor prueba de la grandeza intelectual y la generosidad de sus dos autores. Quienes han tenido la oportunidad de ser sus alumnos, escucharlos en seminarios, leer sus publicaciones, de relacionarse con ellos a nivel profesional o simplemente conversar con ellos unos minutos sobre derecho, pueden dar fe de que ambos compartían una característica propia de las personas brillantes. Me refiero a su gran capacidad para identificar un problema, comprender todas sus aristas, encontrar una solución justa y eficiente, sustentar una posición acorde con esa solución y sin importar qué tan complicada sea, lograr que parezca simple de tal manera que sea fácil de entender por cualquier operador jurídico. No es de extrañar, por ende, que pese a la complejidad de las materias que aborda y toda la información que contiene, el Tratado de las Obligaciones es una obra amigable para todo aquel que quiera profundizar sobre las normas del libro sexto del Código Civil. Pero la grandeza intelectual de ambos también se ve expresada en la forma en que han logrado equilibrar su labor como juristas en su relación con el pasado, el presente y el futuro. Y es que ellos son respetuosos del pasado, no reniegan de él, sino que lo valoran. De aquí que, por ejemplo, se hayan esmerado en incluir en el Tratado los antecedentes de cada norma. Además, cuando uno lee su posición, es claro que su objetivo no ha sido criticar por criticar el trabajo de quienes lo precedieron. Cualquier comentario o crítica está orientado a construir. En pero, ese respeto por el pasado no los ha paralizado ni les ha impedido ver hacia el futuro. Mucho menos, les ha impedido vivir en el momento y buscar nuevas formas de entender las instituciones y las normas del Código Civil cuando hoy es necesario para resolver los problemas que son parte de nuestro presente, pero no lo eran en 1984 cuando entró en vigencia dicho cuerpo normativo. Precisamente entender la necesidad de ese equilibrio entre el pasado, el presente y el futuro, que en buena cuenta responde al carácter dinámico del Código Civil, es lo que determina que el doctor Osterling y el doctor Castillo no hayan tenido reparos en cambio de opinión en algunos temas y así señalarlo al actualizar el Tratado de las Obligaciones. Como juristas brillantes que son, nunca han dejado que el ego les impida revaluar y perfeccionar su posición al identificar nuevos elementos que así lo ameriten. Pero como mencioné hace un momento, el Tratado de las Obligaciones no solo acredita su grandeza intelectual, también acredita su generosidad. Su preocupación por el derecho nunca ha sido egoísta, de aquí que, pese a su éxito profesional y todo el tiempo de su día a día que eso de por sí consumía, nunca dudará en dar espacio para trabajar arduamente en esta obra, para actualizarla, con la única finalidad de ayudar a la maduración del derecho civil. Como maestros de vocación, su misión siempre ha estado guiada por el solo deseo de compartir sus ideas y sus conocimientos en beneficio de la comunidad jurídica. Finalmente, antes de que salgan las tarjetas, debo señalar que me siento sumamente afortunada. He tenido la suerte de ser alumna de ambas y el privilegio de que, luego de terminar el curso de obligaciones, ambos me permitieran colaborar con ellos en parte entre esos proyectos en la actualización de los tratados. He aprendido muchísimo de ambos. Al día de hoy, sigo aprendiendo del doctor Mario Castillo Freire, que también ha depositado su confianza en mí a nivel profesional desde hace más de 20 años. Además, tengo la fortuna de poder calificarlo como un gran amigo. Felicito profundamente sus esfuerzos por asegurarse que el Tratado de Derecho de las Obligaciones continúe actualizándose, contribuyendo con ello a nuestro medio jurídico y permitiendo a sí mismo que nuevas generaciones de abogados tengan acceso al invaluable trabajo que el doctor Osterling y él han desarrollado en materia de Derecho de las Obligaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Verónica. Y ahora es el turno de presentar a la doctora Maciel Silva Santisteban Amézquita. Ella es ex asistente de cátedra del curso de Derecho de las Obligaciones impartido por el doctor Felipe Osterling en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogada especializada en asesoría civil, corporativa y arbitrajes. Tiene una segunda especialidad en Derecho Administrativo y es coautora de artículos sobre Derecho Civil y Arbitraje. También la escuchamos con mucha atención y le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches a todas las autoridades, al presidente y a los miembros del equipo técnico para la conmemoración de los 40 años del Código Civil y a todo el público que nos acompaña. Agradezco en verdad que me hayan invitado a formar parte de este segundo bloque en el que se presenta la tercera edición de Derecho de las Obligaciones. Es importante que cite unas palabras del doctor de Traseñiz que en la nota del editor de la primera edición del tratado destaca la calidad académica y experiencia que tenían tanto el doctor Osterling como el doctor Castillo y que precisamente esa calidad académica garantizaban el tratamiento cabal del derecho de las obligaciones en el tratado. En el tratado, aquellos que accedan a ese texto se van a dar cuenta de que al inicio del mismo hay palabras de reconocimiento y de admiración no solo del doctor de Traseñiz, también de Moacet de Espanés, también del doctor Borda, también del doctor Max Aries-Keraver y es que en realidad si ustedes vienen a este homenaje y han podido ir a otros seminarios en los que se ha homenajeado al doctor Osterling, al doctor Castillo, incluso en la presentación de la segunda edición del tratado, todos vamos a coincidir en lo mismo, en su calidad académica, en su generosidad, en su inteligencia, porque ambos son personas formidables y dignas de admiración. Ahora, el tratado de las obligaciones es una obra inmensa que se caracteriza por su rigurosidad, por su utilidad. Y citando al doctor Alfredo Borda en el prólogo a la primera edición del tratado, el derecho de las obligaciones es tan vasta y a pesar de ello el doctor Osterling y el doctor Castillo lograron con mucha erudición y profundidad abordarlo y abordarlo de una forma clara, abordarlo de una forma amigable para todos los lectores, porque el tratado finalmente es una obra no solamente leída y citada por alumnos de la facultad de pregrado, sino también admirada, citada por los profesionales, por los operadores jurídicos. De hecho, el doctor Borda decía en ese prólogo que el tratado de las obligaciones era un estudio del que no se iba a poder prescindir y que honraba la literatura jurídica peruana, pero también la latinoamericana, porque aquellos que hemos podido leer el tratado vemos que no se limita solamente al ámbito peruano, sino que recoge también un estudio a nivel doctrinal, normativo de Latinoamérica y de distintos países. Entonces, no alcanza el tiempo que se me ha trogado en esta presentación para abordar cada una de las virtudes del tratado de las obligaciones, que sin duda es un libro de cabecera para estudiantes y abogados. Pero tampoco es necesario abocarnos a dicha tarea, porque el tratado es ampliamente conocido por todos los operadores jurídicos y va a seguir siendo estudiada por diversas generaciones. Muchos han sido alumnos del profesor Osterling y muchos hemos leído, aquellos que no tuvimos la oportunidad de ser sus alumnos, hemos leído su libro del tratado de las obligaciones, hemos leído el compendio de las obligaciones y ha sido como si pudiésemos escuchar sus palabras, porque efectivamente, no solamente como escritor del tratado, sino como profesor, el doctor Osterling tenía una facilidad para comunicar con claridad, como dijo Verónica, todos estos conocimientos que pueden ser a veces muy complejos. En ese sentido, quiero aprovechar este espacio para dedicarme a la importancia del tratado de las obligaciones como un testimonio. Y es que el tratado constituye un testimonio de la relación colaborativa, amical, que tuvieron el doctor Osterling y el doctor Castillo. Es una muestra de pasión, de amor por el derecho, así como de su generosidad, como han escuchado. Fue el doctor Castillo quien le propuso al doctor Osterling escribir de manera conjunta el tratado. En el año 1993, cuando empezó a escribirse el tratado, el doctor Osterling era un jurista de renombre. Ya hemos escuchado que había sido presidente de la comisión, que elaboró el Código Civil, había sido senador de la República, tenía muchos cargos. Había ocupado importantísimos cargos y no tenía necesidad de que su nombre figurara en un tratado. Y si bien pudo haberse negado a esa petición del doctor Castillo, en cambio, lo aceptó y lo aceptó de una forma gustosa. Y así emprendieron ambos un trabajo colaborativo en el que la cual se materializó en un total de 16 tomos que incluían una prolija investigación y un minucioso análisis, en el que se recogían opiniones de otros juristas, pero también se sentaba a posición propia, siempre de manera respetuosa, porque ambos son unos caballeros. Fueron 12 años que en palabras del doctor Osterling se trabajó sin prisa, pero sin pausa. Fueron 12 años de trabajo colaborativo que tuvieron como resultado la publicación del primer tomo en noviembre de 1994 y del último tomo en el año 2003. Este trabajo colaborativo continuó hasta el último año de la vida del doctor Osterling, pues en junio de 2014 se presentó la segunda edición del tratado. Quiero citar aquí al doctor Luis Boset de Espanés que en el prólogo de la segunda edición destaca lo siguiente sobre el tratado y cito. Es el resultado de una larga y fructífera tarea de colaboración entre un maestro y su discípulo que se ha prolongado durante muchos años superando la patología del magisterio que muestra cómo el discípulo cuando quiere a su vez llegar a maestro para demostrar que ha alcanzado ese nivel rompe lazos fustigando agriamente a su maestro como una forma de reafirmar su independencia. En todos los terrenos de la ciencia se encuentran múltiples ejemplos de esa patología. Aquí por el contrario el discípulo el doctor Castillo Freire continúa trabajando junto a su maestro Felipe Osterling sin que ello le haya impedido alcanzar por derecho propio el reconocimiento de su propio magisterio. Ese trabajo colaborativo ha trascendido y esta tercera edición es una muestra de la generosidad de la familia del doctor Osterling quienes han permitido que pueda concretarse y del esfuerzo del doctor Castillo quien como discípulo del doctor Osterling honra su memoria actualizando el trabajo conjunto pero sin que el mismo pierda su esencia. El doctor Castillo ha dedicado tiempo y esfuerzos a que esta tercera edición vea la luz y a través de este trabajo sigue rindiendo un homenaje a su gran maestro. Esta tercera edición así como la segunda implicaron una revisión del tratado. Termino. Bueno, quiero terminar simplemente destacando la generosidad del doctor Osterling y diciendo que fue un gran maestro porque esta colaboración fue aprendida por el doctor Castillo quien a su vez ha colaborado o ha pedido la colaboración de la doctora Rosas. Es un camino que va de generación en generación y es muy bonito admirar ese gran trabajo. Gracias. Muchas gracias a la doctora Maciel Silva Santi Esteban. Le pedimos disculpas pero estamos ajustando todos los tiempos previstos pero ha mencionado una frase que creo que es importante resaltar el trabajo colaborativo ha trascendido. Qué importante esta misión que nos ha dejado el doctor Felipe Osterling. Y en el marco de la presentación del libro Tratado del Derecho de las Obligaciones en esta tercera edición es el turno de presentar ahora a Laura Castro Zapata. Ella es abogada por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, ex asistente de docencia del profesor Osterling, árbitro independiente y también ya tenemos muchas ganas de escucharla. Le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias por la presentación. Mis saludos para el público presente en este auditorio y para aquellas personas que se encuentran conectadas de manera virtual. antes de desarrollar el tema que nos convoca permítanme agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la invitación para participar en este seminario y asimismo aprovecho para saludar a las doctoras y doctor Muro que están presentes aquí. Quienes nos encontramos en esta mesa tenemos algo en común y es que conocemos bastante bien a los autores de la obra que presentamos esta noche. Todos hemos mantenido una cercanía laboral o académica con Felipe Osterling y Mario Castillo. De tal manera que presentar y hablar su obra emblemática denominada Tratado de Derecho de las Obligaciones me causa mucha emoción y a la vez nostalgia. Fui alumna y socia de Mario Castillo adjunta adjunta de docencia del curso de obligaciones de Felipe Osterling y Mario Castillo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y adicionalmente adjunta de docencia de Mario en la Universidad de Lima. Conocí a Mario Castillo en 1990 y a Felipe Osterling en 1994 justo cuando se encontraban a seis meses de terminar los cuatro primeros tomos del Tratado de las Obligaciones. Felipe era muy gracioso y como han dicho todo un gentleman. Recuerdo cuando una vez por ser caballero me pregunta en la oficina de Mario con la voz que lo caracterizaba y que voy a intentar hacerlo ahorita puedo fumar pero lo curioso es que preguntaba y a la vez estaba prendiendo su encendedor bajo la errona creencia de que le diría que sí. ¿Se imaginan que una joven estudiante a la que hacía poco conocía le dijera que no al maestro Felipe Osterling Parodi? Pues, ¿cuál sería su sorpresa al escuchar mi respuesta? No, Felipe, la verdad no me gusta el olor del cigarro. Entonces me repreguntó ¿pero cómo haces cuando vas a la discoteca? Yo contesté no voy a discotecas. Sonrió mucho recordarán ustedes la sonrisa de él y guardó su cigarrillo. Nunca en todos los años que nos frecuentamos fumó en mi presencia. Así era Felipe. Y recuerdo por el año 1994 cuando era alumna de Mario profesor nuevo en la universidad y muy joven que en su clase se armó una discusión sobre las obligaciones de dar bienes fungibles. Yo no sabía para entonces que se estaba orquestando el primer tratado de las obligaciones peruanas lo que ocasionó que Mario me invitara por primera vez a escribir. Me dijo siempre tan formal como es él señorita Castro ¿por qué no escribo un artículo sobre este tema? Y yo pensé ¿me está hablando en serio? Y yo sola me contesté no es para tanto. Así que nunca lo escribí y grata fue la sorpresa cuando al leer el tratado Osterling y Castillo habían hecho una breve referencia a lo discutido en clase. Ese representó un llamado a investigar e ingresar al mundo de las obligaciones. Fue ahí cuando mi interés por el derecho civil terminó de consolidarse sobre el derecho penal. Obligaciones fue la ventana de ingreso para luego continuar con contratos. Vale decir que para un cumpleaños me regaló los 16 tomos del tratado de derechos de las obligaciones. Tuve la suerte de asistir al nacimiento del tratado de las obligaciones en su versión original. Con todo lo que ello significaba viendo tras bambalinas cómo organizaban su calendario de trabajo para discutir e intercambiar ideas correcciones y demás he sido testigo de la sencillez y apertura del maestro mayor con el joven profesor sin menospreciar las reflexiones de su joven discípulo sino por el contrario escuchándolas y acogiéndolas. Cada minuto de esas reuniones estaba destinado al tratado sin distracciones. ¿Se imaginan mantener ese sistema de trabajo durante un poco más de nueve años? A veces no nos damos cuenta de que la publicación de una obra y más una como esta significa más que transmitir conocimientos. originalmente el tratado de las obligaciones como bien lo han dicho estuvo conformado por 16 tomos que fueron trabajados durante los años 1993 hasta 2002. El tratado de las obligaciones en su primera versión fue publicado por el fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Luego en el 2014 la segunda edición del tratado de las obligaciones se redujo de 16 tomos a 6 tomos con un aproximado de 3.000 páginas más o menos. En aquella oportunidad la editorial a cargo fue Thomson Reuters. Esta noche estamos presentando la tercera edición del tratado de las obligaciones pero con nuevo traje. ya no cuentan con 6 tomos sino con 3 tomos pero si bien es cierto que se reduce el número de tomos esta tercera edición cuenta con más páginas que la anterior y en formato más grande. Cada tomo tiene alrededor de mil páginas aproximadamente. Ahora la casa de estudio o perdón la casa editorial de esta obra es Gaceta Jurídica cuyo director legal es Manuel Muro quien nos acompaña en esta mesa. La presentación de un libro tiene como tarea no solo conocer a los autores sino también conseguir el interés de su lectura lo que resulta fácil en esta oportunidad por dos razones. Primero es el único tratado de derecho de obligaciones peruano con lo cual si deseamos consultar la interpretación de algún artículo del libro sexto de nuestro código civil obligatoriamente debemos acudir al tratado de Osterling y Castillo. Recordemos que la metodología utilizada por los autores es diversa entre ellas la exegética analizando cada artículo en el orden del código y concordándolo con la fuente nacional y jurisprudencia actualizada a junio de 2024. Asimismo expone las diversas teorías sobre temas citando autores nacionales y extranjeros y dejando constar finalmente su posición luego de un análisis escrupuloso como sucede por ejemplo con el tema de la clasificación de las obligaciones de medios y resultados que incorporan en esta tercera edición con la que se encuentran en desacuerdo. Para ello hacen un análisis minucioso desmenuzando los 28 supuestos en los que se basa el maestro francés y espero pronunciarlo bien Mario René de Bon de Bon y segunda razón y acabo con esto la trayectoria de los autores es tal que garantiza la seriedad de su contenido. Estaba pensando y dudando de decir lo que voy a decir pero gracias Felipe por tu amistad y a ti Mario por el amor. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Laura Castro. Está siendo muy emotivo y especial esta actividad donde en este segundo bloque estamos presentando este importante libro tratado del derecho de las obligaciones en su tercera edición. Vamos a ceder ahora el uso de la palabra a Manuel Muro Rojo quien es director legal de Gaceta Jurídica. Él es abogado especialista en derecho civil patrimonial y derecho comercial. Cuenta con experiencia en gestión empresarial y asesoría legal en procesos judiciales extrajudiciales arbitrales y administrativos en áreas especializadas del derecho. Ha sido docente universitario investigador jurídico y expositor en conferencias. Le brindamos también un fuerte aplauso y quedamos atentos a sus palabras. Buenas noches con todos. Magistrados, magistrados, detenidos juristas, autoridad del Ministerio de Justicia, público en general, detenida concurrencia. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Manuel Muro Rojo, soy editor de Gaceta Jurídica. No sé si oficialmente existe ese puesto, ese cargo, esa función de ser editor jurídico o si me lo he inventado porque hace muchos años me dedico a esto la mayor parte del tiempo. Como editor jurídico no tengo mucho que decir realmente. Prefiero las palabras escritas que las habladas, así que felizmente son solo siete minutos. Espero decir en este tiempo lo justo y lo necesario. Y lo justo es el merecido homenaje que se hace en esta oportunidad a quien fuera un gran maestro y jurista el doctor Felipe Osterling Parodi y a su obra el tratado de Derecho a las Obligaciones que esta noche literalmente acaba de salir y en su tercera edición en coautoría con el doctor Mario Castillo Freire y la colaboración de la doctora Verónica Rosa Esperastein. La sola mención del nombre del doctor Felipe Osterling Parodi evoca automáticamente su trayectoria como profesor universitario, como destacado abogado, como ministro de justicia, como senador de la república y como presidente de la Comisión Reformadora del Código Civil. Los méritos son invalorables, lo mismo que su coautor, el doctor Mario Castillo Freire, joven abogado, exitoso, árbitro, autor, investigador y, digamos, difusor de muchas obras que hemos tenido también el placer de publicar. Y lo necesario es decir que todo cuanto se debe saber y todo cuanto se debe decir y todo cuanto se debe aprender y aplicar del derecho a las obligaciones está en esta obra, en este tratado magnífico y injundioso. Se trata de una obra en la cual los autores explican las instituciones y las figuras jurídicas del derecho obligatorio de manera exhaustiva y solventados en la más autorizada doctrina de la que dan cuenta las más de 3.000 notas de referencias bibliográficas que están a pie de página en estas 3.000 páginas o más de 3.000 páginas. Y además se explica bajo el método sistemático y exegético cada uno de los 219 artículos que tiene el libro sexto del Código Civil de una manera clara precisa nos explican los autores los alcances los efectos y la aplicación de cada una de estas normas. Es necesario también decir que esta tercera edición ha contado con una revisión integral de parte del doctor Mario Castillo Freire quien respetando el texto original el pensamiento y la memoria de su coautor ha hecho precisiones pertinentes actualizaciones necesarias y sobre todo ha incorporado también en esta nueva edición referencias jurisprudenciales que permiten entender cómo se aplican las normas del derecho obligatorio en la práctica en la realidad y en los casos concretos. Es necesario también decir que esta obra que se hacía esperar y que ha dado ha salido a la luz ahora en una tercera edición es necesario que se siga difundiendo que se siga divulgando para conocimiento de las nuevas generaciones de estudiantes de abogados y de jueces que requieren conocer cómo se debe entender cómo se debe interpretar y cómo se debe aplicar las normas del derecho obligatorio en el Perú. creo que en pocos minutos he tratado de decir a mi modo de ver lo justo y lo necesario pero estando acá en este momento de pronto he recordado cuando era estudiante de derecho y el código civil recién se había promulgado y había entrado en vigencia y yo era un asiduo concurrente a cuanto evento congreso seminario curso se dictara sobre el código civil explicado por los juristas que lo habían hecho los autores los grandes juristas algunos de aquí ahora acá presentes que eran los ponentes en esas exposiciones y yo estaba confundido en en uno de los asientos trataba de ubicarme siempre lo más alente posible para poder escuchar aprender y admirar también el conocimiento que estos grandes juristas nos compartían no sabía en aquella oportunidad en esos tiempos que algunos años después iba a dedicarme por un accidente de la vida a la investigación la docencia y también a la labor editorial que es una labor muy compleja y he tenido el enorme honor de participar en el trabajo editorial de las obras de grandes juristas algunos aquí presentes como el doctor Fernando Vidal Ramírez el doctor Juan Guillermo Lóman Luca de Tena el doctor Raúl Ferrero también sus obras en materia constitucional el doctor Mario Castillo sin duda el doctor Ovaldo Junscop sus permanentes artículos que todos los meses también me envía es para mí un honor participar en ese trabajo de la mano con los autores para sacar las obras lo mejor posible me faltaba en mi colección en mi catálogo de autores al doctor Carlos Fernández de Zarego con quien conversé muchas veces sobre la posibilidad de publicar sus obras y lamentablemente no se pudo concretar y me faltaba también publicar esta obra del doctor Felipe Osterling Parodi que gracias a la confianza de mi querido amigo el doctor Mario Castillo Freire hemos logrado concretar en esta oportunidad me siento muy honrado y muy agradecido de haber participado en este trabajo editorial que espero que sea que tenga la acogida que han tenido las ediciones anteriores y que siga siendo una obra que se siga difundiendo en el ámbito jurídico en el cual todos nosotros nos desempeñamos profesionalmente termino como empecé muchas gracias muchas gracias a todos buenas noches muchas gracias al señor Manuel Muro también por su intervención en este en este bloque donde hemos presentado el libro tratado del derecho de las obligaciones tercera edición vamos a presentar al doctor Mario Castillo Freire miembro del equipo técnico para la conmemoración de los 40 años del código civil es abogado magíster en derecho convención en derecho civil y doctor en derecho por la pontificia universidad católica del Perú es coautor con el doctor Felipe Osterling Parodi del tratado de las obligaciones obra cuyos 16 tomos han sido publicados entre 1994 y 2003 le brindamos un fuerte aplauso al doctor Mario Castillo Freire señor doctor Francisco Tavara Córdoba expresidente del Poder Judicial señor doctor Héctor Lamamor presidente de la comisión conmemorativa del cuadragésimo aniversario del código civil y colegas que la integran señor doctor Guillermo Lóman Luca de Tena presidente de la academia peruana de derecho señora doctora Ana María Martínez Brent directora general del centro de estudios en justicia y derechos humanos del ministerio de justicia señor doctor Fernando Vidal Ramírez ex integrante de la comisión de estudio y revisión del código civil de 1936 señor doctor Raúl Ferrero Costa ex senador de la república y ex decano del colegio de abogados de Lima al igual que el doctor Fernando Vidal señores funcionarios del ministerio estimados colegas y amigos señoras y señores agradezco la oportunidad de hacer uso de la palabra esta noche pasaré a ocuparme de tres temas rápidamente el primero la importancia de los 40 años del código el segundo la trascendencia de quien fuera presidente de la comisión que elaboró el referido cuerpo normativo y el tercero relativo a nuestro tratado cuando hace unos meses el ministerio de justicia y derechos humanos publicó la resolución a través de la cual se creó la comisión destinada a llevar adelante los actos conmemorativos por el cuadragésimo aniversario del código asistimos a un acto gratamente inusual ello en la medida de que no es común que el estado conmemore la vigencia de cuerpos legales siendo el código civil el de mayor importancia junto con la constitución política los primeros códigos digamos el primer código los primeros códigos de la confederación perú boliviana pero prácticamente no tuvieron mayor vigencia en nuestro país porque siguieron la suerte del gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz luego vino el código de 1852 que duró 84 años el del 36 que tuvo una vigencia de 48 años muy cercana a la que ya tiene el código de 1984 cuando nos referimos al código civil hemos estado acostumbrados a colocar inmediatamente después el año de su entrada y vigencia ello se debe a que teníamos que identificar de qué código se trataba para no confundir al interlocutor o al lector pero nótese como poco a poco conforme han ido pasando los años desde 1984 hemos dejado de emplear la mención del año de entrada en vigencia para referirnos solamente al código civil esta situación es altamente positiva en el Perú acostumbrado a que sus leyes sean derogadas y reemplazadas rápidamente la permanencia en el tiempo de un código civil es signo de la madurez de su medio jurídico la estabilidad que brinda a un pueblo su código se ve reflejada en la jurisprudencia que va a comentar una ley estable lo que va a generar precisamente jurisprudencia con líneas de uniformidad ello además de una doctrina que va a poder comentar los alcances de ese código no limitándose a un análisis exegético de sus normas la estabilidad de las leyes constituye valiosa ayuda para que los abogados y estudiantes accedan a su conocimiento un nuevo código es algo así como la refundación del derecho civil objetivo en ese sentido un país que aspira a tener un derecho estable no puede promover sucesivas refundaciones de su derecho civil el más estable de los derechos solo para que nos hagamos una idea el Perú ha tenido 12 constituciones en tanto solo cuatro códigos civiles una diferencia de tres a uno y creo que mejor hubiera sido que hubiésemos tenido una o dos constituciones sobre todo en una república que solo cuenta con poco más de 200 años casi nada si los comparamos con los milenios de rica historia de los pueblos del Perú creo entonces que aquello a lo que deberíamos aspirar es a que el código de 1984 se convierta en el código civil del Perú y no se piense que lo que busco es que el derecho positivo sea inmutable todo lo contrario pues estoy seguro de que este código es el que ha promovido la mayor evolución del derecho civil lo que se ha escrito y lo que se sigue escribiendo sobre el código del 84 es abrumador y no necesariamente para elogiarlo yo mismo he escrito mucho criticando diversas normas del código pero de ahí a creer que cada vez que detectamos un error en un artículo o que cada vez que la doctrina de algún país señala alguna nueva teoría no recogida por este cuerpo normativo haya que modificar el código hay una enorme distancia la evolución del derecho nunca puede ser identificada con la modificación del código civil la evolución del derecho se produce cuando ese código es recreado por la jurisprudencia del poder judicial por la del tribunal constitucional por la doctrina de los profesores de derecho y los estudiantes que escriben a lo largo y ancho de todo el Perú y no lo olvidemos por las costumbres de los pueblos la legislación la doctrina la jurisprudencia y la costumbre son todas ellas fuentes del derecho no sólo la ley y es ahí donde radica el problema de quienes creen que modificando el código civil se va a lograr necesariamente el progreso del derecho peruano eso no es cierto por varias razones que he estudiado y expuesto en diversos foros a lo largo de los últimos 35 años cualquier código civil del mundo es criticable en su contenido la doctrina más rica de la segunda mitad del siglo XX en derecho civil la italiana se ha encargado de crear derecho a partir del código de 1942 pero su labor no ha sido la de endiosar un código que como cualquier otro no es más que un armazón una ley que establece los principios y reglas básicas de convivencia en materia civil lo propio ha ocurrido con los cuerpos normativos de los países más influyentes dentro de la tradición jurídica en la que se enmarca el derecho peruano en teoría la creación y recreación legislativa de cada artículo del código puede ser infinita ese no es el problema el problema estriba en que tal creación y recreación se intenten llevar a la práctica de manera permanente si ello se materializara el código civil no sería otra cosa que un Frankenstein legislativo una ley parchada por todas partes un pobre engendro y otro problema es el de tratar de convertir en ley cada mejor doctrina de nosotros los profesores de derecho cuando era estudiante universitario y en mis primeros años de académico pensaba que el código recién vigente debía ser modificado en cuanto tema advertía que no iba de la mano con las doctrinas de mi preferencia pero esos símpetus de juventud son naturales a edades tempranas son como el acné que azota a un adolescente debería tratarse de problemas pasajeros el que a edades más avanzadas un jurista siga creyendo que el código civil deba ser intervenido o modificado permanentemente es algo de lo que habría que preocuparse los profesores de derecho debemos ser conscientes de que todo aquello que recién hemos leído y nos ha causado grata sorpresa debe formar parte de nuestro acervo de conocimientos y seguramente de fuentes bibliográficas para nuestros futuros artículos libros clases o conferencias si hemos advertido que una reciente reforma un código extranjero o incluso un nuevo código han contemplado normas dignas de relieve o incluso asombro pues enhorabuena que ellas sean comentadas en clases y en conferencias pero de manera alguna se pensará que esto debe repercutir de inmediato en una reforma legislativa en el Perú eso sería simplemente patológico como tampoco podríamos pensar que el código civil debe convertirse en receptáculo legislativo de cuanto informe legal hayamos elaborado en nuestra condición de profesores y abogados en ejercicio los informes legales sirven para nuestros clientes y claro está en algunas ocasiones tienen la utilidad de llevarnos a explorar determinadas áreas del derecho a las que no habíamos ingresado el estado no puede aceptar introducir en el texto de las leyes elementos que debiliten la fuerza obligatoria de los contratos y el cumplimiento de la palabra empeñada bases de una sociedad seria el código civil no es pues ley destinada a satisfacer apetitos personales sea académicos o de otra índole una de las grandes virtudes del código del 84 es su equilibrio pues se trata de un cuerpo legal elaborado por juristas cuajados en la práctica profesional y en la academia por personas que ya habían vivido lo suficiente como para saber que un código civil debía ser una ley que tuviera la virtud de no incurrir en extremos dogmáticos o ideológicos el código se aplica con total normalidad dentro de la vida cotidiana de los peruanos por lo demás en aquellos temas en los cuales el poder judicial ha marcado criterios interpretativos de aplicación obligatoria el intérprete del código debe tener presentes tales criterios eso no es novedad ni implica tampoco que el código tenga que modificarse como consecuencia directa de la jurisprudencia que lo aplica lo propio ocurre con aquellas materias que han sido objeto de interpretación en sus alcances por sentencias del tribunal constitucional si a la norma se le ha dado un sentido determinado aunque sea distinto a su literalidad pues habrá que seguir el camino trazado por el máximo intérprete de la constitución en otras palabras si el poder judicial o el tribunal constitucional han variado el sentido de los preceptos del código civil pues nada habrá que modificar en este cuerpo normativo a través de la ley dado que no lo olvidemos la jurisprudencia es otra fuente del derecho más aún si ella es de cumplimiento obligatorio o mandato constitucional lo propio ocurriría si un artículo hubiera sido modificado por un tratado suscrito por la república del perú la comisión encargada del estudio y revisión del código del 36 que derivó en la elaboración del código del 84 fue constituida en el 65 bajo la presidencia del doctor Fernández Cesarego pero la misma en la práctica cesó sus funciones tres años después cuando se dio el golpe de estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry por compensaciones sostenidas a lo largo de los años con varios miembros de esa comisión todos coincidían en que ella retomó sus labores cuando se dio la apertura democrática luego de la convocatoria a la asamblea constituyente que ejerció funciones entre el 78 y el 79 y que derivó en la carta política de ese año que empezó a regir a plenitud del 28 de julio del 80 con el regreso del arquitecto Belaúnde a la presidencia de la república para esos momentos la comisión que debió ocuparse de la revisión del código del 36 ya era presidida por el doctor Osterling habida cuenta de que había sido designado por la corte suprema de justicia de la república y por ley presidía la comisión el representante de la corte suprema entonces cupo Osterling el honor de encabezar una comisión que estuvo compuesta no sólo por contemporáneos suyos como nuestro querido Fernando Vidal Ramírez aquí presente y Jorge Avendaño Valdés sino también por profesores bastante mayores que él como era el caso del maestro José León Barandearán sin duda el jurista más prolífico y querido del siglo pasado Jorge Eugenio Cazañeda Héctor Cornejo Chávez Max y el propio Carlos Fernández Cesarego también integraron la comisión en diversos momentos los profesores Rómulo Lanata Jorge Vega García Félix Navarro Irvine Ismael Vilex Flores Alberto Guren Bresani Manuel García Calderón Keckling Lucrecia Maifon Humbold y Valentín Paniagua Corazado quien 30 años después llegaría a ser presidente de la república a esta comisión se integraron el ilustre jurista y profesor de contratos Manuel de la Puente y la Valle cuya fina pluma y doctrinas están plasmadas en muchas normas del código don Fernando de Treceñigranda y otros notables académicos el reto para Osterling fue muy grande pues no sólo debía reactivar las labores de la comisión sino lograr que ella terminara sus trabajos y el reto se volvió mucho más intenso cuando el presidente Belaunde por sabia sugerencia el doctor Luis Bedoya Reyes confió el cargo de ministro de justicia al doctor Osterling que ocupó del 28 de julio del 80 al 5 de agosto del 81 es así que Osterling se propone que todas las labores de la comisión culminaran durante su gestión a efectos de alcanzar el anteproyecto al presidente Belaunde siendo aún ministro de justicia y así ocurrió luego el congreso de la república nombró una comisión revisora del anteproyecto la misma que estuvo conformada en su mayoría por senadores y diputados como Javier Álvaro Landini quien la presidió Edmundo Haya de la Torre Roger Cáceres Velázquez Ricardo Castro Becerra Roberto Ramírez del Villar Guillermo Velochaga Miranda Rodolfo Zamayoa Loaiza y dos connotados profesores universitarios en materia civil como el doctor César Fernández Arce maestro de sucesiones y Jack Vigio Krem profesor de contratos típicos esta comisión si bien realizó diversas modificaciones al anteproyecto del 81 salvo escasas excepciones las mismas fueron de carácter accesorio y el anteproyecto se mantuvo en prácticamente toda la línea como podemos apreciar la labor del profesor Osterling no se limitó al anteproyecto definitivo del libro de derecho de obligaciones sino que además coordinó toda la labor de elaboración del código siendo factor jurídico y político decisivo para que el mismo haya podido salir adelante Osterling como legislador en materia civil tuvo una destacadísima labor pues el libro de obligaciones es sumamente ordenado y reviste carácter técnico recogiendo no sólo la tradición jurídica nacional sino también los aportes de autorizada legislación extranjera pero nótese que el libro de obligaciones del 84 se basa fundamentalmente en el del 36 habiendo respetado lo esencial de este último y el aporte que plasmó en su elaboración el insinuino Emanuel Augusto Olechea sin duda el jurista más completo que tuvo el Perú en la primera mitad del siglo XX se puede decir que Osterling siguió los pasos de Olechea por quien siempre sintió la más profunda admiración en cuyo estudio de abogados incluso trabajó algunas décadas hasta que en 1980 fundó el propio vale la pena recordar que Felipe Osterling es hasta la actualidad el jurista egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú que más importantes cargos públicos ha ocupado así no sólo se desempeñó como presidente de la comisión que elaboró nuestro Código Civil sino también fue decano de la Facultad de Derecho entre 1970 y 72 decano del Colegio de Abogados de Lima en el 95 además de senador de la República en dos períodos presidente de las juntas preparatorias del Congreso por haber sido el senador más votado presidente de la Cámara de Senadores presidente del Congreso y como hemos dicho ministro de Estado en la cartera de Justicia habiendo afrontado el reto de reconstruir un ministerio pero no sólo eso sino que debemos recordar que una de las promesas electorales del presidente Belaunde fue que no dormiría un solo día en Palacio de Gobierno sin que los medios de comunicación prensa escrita radial y televisiva que habían sido confiscados por el gobierno militar fuesen devueltos fuesen devueltos a sus legítimos propietarios y eso ocurrió con la decisiva participación de Osterling además como ministro de Justicia le correspondió lidiar con una realidad penitenciaria como ha mencionado el doctor Tavara una realidad penitenciaria atroz pues durante el gobierno militar no se había hecho nada para mejorar la infraestructura carcelaria y las condiciones de vida de los reos feroces motines estaban a la orden del día Osterling siempre me decía que el ministro de Justicia debe ser el asesor jurídico del presidente de la república y eso es muy cierto la labor de Osterling en el cargo fue sin duda protagónica todos los días era entrevistado por la prensa y su imagen y voz se hicieron muy conocidas entre la población fue un ministro querido y respetado en 1985 es elegido senador y reelegido en el 90 con la más alta votación a nivel nacional si bien no ocupó la presidencia del senado en el 90 sí fue elegido para presidir esa cámara para el pedido comprendido entre julio del 91 y julio del 92 fueron épocas muy difíciles no sólo por el terrorismo que asolaba el país sino por la hiperinflación heredada del gobierno anterior pero también fueron tiempos de feroz enfrentamiento político y de ausencia de prácticas democráticas por parte del poder ejecutivo Felipe siempre me contó que cuando buscaba tener acercamientos con el presidente de la república se enfrentaba con el hielo del silencio recuerdo mucho una anécdota sobre un viaje al exterior cuando era presidente del senado en el cual ambos hicieron escala para abordar un vuelo de conexión y él pidió conversar con el presidente quien estaba en otra sala del aeropuerto pero se le negó el acceso esto fue poco antes del golpe del 5 de abril de 1992 que tomó desprevenidos a los partidos políticos y que determinó que cuando Sterling se enterara del mismo se percatara de que su casa estaba rodeada por personal militar un oficial le comunicó que tenía órdenes de no dejarlo salir su detención domiciliaria naturalmente sin orden judicial de por medio duró una semana apenas pudo salir de su casa Sterling se dirigió al congreso donde tampoco se le permitió ingresar todos recordamos sus enérgicas palabras frente a personal militar en la plaza Bolívar imágenes que han quedado perennizadas en la historia de la defensa del sistema democrático y debo agregar como también han quedado perennizadas las enérgicas palabras y los actos del doctor Raúl Ferrero Costa exdecano del colegio de abogados y en ese entonces senador de la república que sufrió atropellos en aquella oportunidad en defensa del estado de derecho que todos tenemos que respaldar hace unos momentos mis muy queridos colegas Verónica Maciel Laura y Manuel Muro han tenido la enorme gentileza de presentar la tercera edición del tratado es evidente que agradezco de todo corazón el cariño expresado por sus palabras y además digamos debo decir que Laurita que es mi esposa digamos ha manifestado lo que manifestó con toda emoción es la misma que yo tengo al hablar en estos momentos y claro evidentemente esa cuando le dije que se escribiera un artículo creo que había una segunda intención de mi parte había una segunda intención pero bueno debo decir que con Felipe trabajamos nuestros estudios sobre obligaciones desde verano de 1993 hasta semanas previas a su muerte pues el 10 de junio de 2014 presentamos en sociedad la segunda edición de nuestro tratado la misma que apareció en seis volúmenes bajo el sello de Thomson Reuters la primera había sido publicada entre el 94 y el 2002 en cuatro partes y 16 tomos como volumen 16 de la biblioteca para leer el código civil de la universidad católica colección creada por quien fuera director del fondo durante muchos años el profesor Fernando de Traceñí esta es pues la tercera edición de la obra y aparece con el sello de Gaceta Jurídica han sido 10 años sin Felipe cuya ausencia ha dejado un vacío insustituible en el derecho peruano la academia y el foro y la vida pública no han encontrado un sustituto del maestro pues que duda cabe la figura y presencia de Felipe eran únicas debo agradecer a la señora Josefina Letz de Osterling así como a sus hijos Madeleine Felipe Andrés José Antonio y Rafael Osterling Letz por el hecho de haberme permitido continuar con la obra del maestro y así seguirla publicando y actualizando sin que deje de decir aquello que escribimos juntos pero con las necesarias precisiones que impone el paso del tiempo también quiero agradecer la permanente presencia y el inmenso apoyo de Verónica Rosas Berastain socia principal de mi estudio y colaboradora en la obra definitiva correspondiente a la segunda edición en la que se basa esta tercera y ella me acompaña más de 20 años efectivamente trabajamos juntos y a Yanela les ama por su valiosa por su muy valiosa ayuda en la recopilación y sistematización de la nueva jurisprudencia empleada en la presente entrega este discurrir de una década entre la edición que terminamos de escribir en el verano de 2014 y que publicamos en junio de ese año ha determinado la necesidad de actualizar la obra en varios sentidos primero resultó indispensable efectuar precisiones en la medida de que el código civil ha sido modificado en varias normas si bien casi no directamente en el libro de obligaciones me refiero a estos 10 años salvo unas pocas palabras en un solo artículo si en otros libros que han repercutido sobre el texto que terminamos de escribir hace una década en ese sentido volver a publicar la obra sin estas precisiones hubiese sido poco decoroso frente al lector en segundo término la jurisprudencia ha evolucionado de tal manera que resultó necesario incorporar nuevas sentencias judiciales que hoy complementan el sentido de las normas en los tribunales de justicia en tercer lugar hay ciertos extremos del tratado en los que su relectura determinó que fuese necesario aclarar su sentido sin desnaturalizarlo pues el último texto publicado podría aparentar no guardar sintonía con el conjunto de la obra en cuarto término hemos incorporado todo un acápice titulado precisamente Felipe Osterling Parodi el maestro inmediatamente después de las palabras liminares en él se ha incluido todos mis trabajos referidos a la vida y obra de Felipe y al código del 84 en quinto lugar hemos incorporado a la obra algunos trabajos sobre obligaciones publicados a lo largo de estos últimos 10 años los mismos que creemos sirven para complementar lo escrito con Felipe en sexto lugar hacemos referencia puntual y a pie de página de aquellas obras libros y artículos de materias complementarias al derecho a obligaciones que hemos escrito en esta década y que remitirán al lector a lecturas en sede de derecho de personas acto jurídico derechos reales derechos de familia derechos de sucesiones contratos típicos y otras más todas las cuales siguen fielmente las doctrinas generales plasmadas en nuestro tratado de las obligaciones por último hemos incorporado todo un acápite relativo a la clasificación de las obligaciones en aquellas de medios y de resultado criterio que Felipe y yo siempre rechazamos que por descuido solo imputable a quien les habla no se incorporó a la segunda edición a pesar de haber sido publicado ya en diversas revistas desde hacía buen tiempo toda precisión posterior a la segunda edición del tratado está señalada de manera expresa de modo que el lector podrá distinguirla con suma facilidad la obra del profesor Osterling se mantiene en plena vigencia y ella en todo lo que escribió constituye un faro que alumbra el camino del derecho como su discípulo y amigo tengo el deber de que las doctrinas de mi maestro sigan siendo conocidas por los jóvenes y que todo el medio jurídico pueda acceder a su consulta de manera actualizada agradezco al doctor Manuel Muro Rojo director legal de Gaceta Jurídica por la pulcritud en el proceso de edición de la obra y por la valiosísima ayuda que nos brindó para que hoy pueda ser presentada en el marco de este homenaje al maestro Osterling no puedo concluir sin expresar mi más profundo agradecimiento al señor ministro de justicia y derechos humanos doctor Eduardo Aranaiza y al señor presidente de la comisión conmemorativa de los 40 años del código civil doctor Héctor Lama Mor por haberme convocado a integrarla al igual que a sus integrantes doctores Francisco Távara Córdoba expresidente del Poder Judicial Guillermo Lóman Luca de Tena y Osvaldo Junkov Exzebio presidente y vicepresidente de la Academia Peruana de Derecho así como a los profesores Gilberto Mendoza del Maestro y Carlos Tamán y Rafael gracias también a la doctora Ana Martínez Brent directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuya abnegación y eficiencia matemática en el apoyo a la comisión y en la organización de este evento han sido y son invalorables a ella y a todo su muy valioso equipo muchísimas gracias y finalmente muchas gracias a las autoridades y al público que nos honra esta noche con su generosa presencia muchas gracias muchas gracias por su participación en este bloque al doctor Mario Castillo Freire alumno, colega y amigo del doctor Felipe Osterling Parodi vamos a continuar es el turno ahora de Elvira Martínez Coco ella nos acompaña de manera virtual si nos precisan por favor ya está conectada si ahí está la doctora Elvira permítame solamente leer su hoja de vida ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos magíster y doctora en Derecho Civil docente en la Universidad de Lima y de la UPC árbitro en procesos arbitrales nacionales e internacionales administrados por la Cámara de Comercio Internacional centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima centro de análisis y resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Católica entre otros quedamos atentos a las palabras también de la doctora Elvira Martínez Coco le brindamos un fuerte aplauso muchísimas muchísimas gracias a todos los presentes y también a los cerca de 800 personas que están conectadas en la red lo que obviamente significa que es un gran éxito este evento y no puedo comenzar sin obviamente agradecer al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la persona de su ministro y a toda la comisión organizadora de este evento estuve desde el principio y fue muy lindo ha sido muy hermoso escuchar las palabras que todos le han dedicado al maestro Felipe Osterlin Parodi todas con gran cariño todas con gran afecto algunas muy íntimas como las de la doctora Laura Castro y las de las recientes palabras del doctor Mario Castillo Freire que a todos nos emocionan porque obviamente todos sabemos que fue un hijo jurídico del doctor Felipe Osterlin Parodi fue muy lindo escuchar esto de las dobles intenciones del doctor Castillo Freire que nunca me lo imaginé teniendo dobles intenciones pero puedo dar fe que fue una doble intención buena porque ha formado una magnífica familia así que fue bueno doctor no fue malo ¿de qué hablar en obligaciones? es como bien lo han dicho un tema poco movible pero en el que sin embargo siempre se presentan discusiones alrededor de algunas instituciones a pesar de su poca movilidad ¿no? y es importante que no se mueva demasiado ¿no? porque es la columna vertebral de toda la contratación y entonces dije fiel a mi estilo vamos a hablar de algo que se discuta ¿no? de algo en lo que hayan distintas posiciones porque justamente la diferencia de posiciones es la que nos enriquece así que voy a aprovechar estos minutos para decir unas cuantas cosas sobre la cláusula penal y la capitalización de intereses voy a saltar algunas cosas que todos sabemos que están muy aprendidas para poderme ceñir a los 20 minutos que me han asignado respeto a todos el interés no vamos a hablar de su definición porque todos los conocemos como un fruto del capital sabemos que hay distintas clases de intereses como el convencional el legal el compensatorio y el moratorio y hay que ver cómo la vamos a relacionar con el tema de la cláusula penal ¿no? la cláusula penal mejor denominada como pena convencional opera en los casos de incumplimiento total o de un cumplimiento parcial o irregular de la obligación se trata como todos sabemos de una indemnización anteladamente prevista por las partes para estos supuestos de tal modo que no es necesario acreditar la existencia del daño porque la exigibilidad de la cláusula penal supone solamente la presencia del supuesto de hecho ¿no es cierto? de la fatispeche es decir de la inejecución total parcial o irregular de la obligación por causas imputables al deudor este sistema según lo ha expresado la exposición de motivos está destinado a asegurar al acreedor que ve incumplida la obligación la cobranza del íntegro de la penalidad que constituye el resarcimiento que se ha fijado anteladamente ¿qué funciones tiene desde mi punto de vista la cláusula penal en nuestro sistema jurídico una indemnizatoria y una compulsiva? la indemnizatoria es el establecido es la establecida por las partes con un límite máximo que está señalado en el artículo 1243 del código civil y la compulsiva la establecida en la ley también esta tasa de interés como sabemos es fijada por el banco central de reserva ¿cómo tenemos que interpretar estas cláusulas penales? sin ninguna duda la interpretación tiene que ser restrictiva todo problema de interpretación contractual va a surgir siempre no ante la claridad va a surgir ante la duda ante la oscuridad ante la ambigüedad de lo convenido por las partes en un contrato y la doctrina y la jurisprudencia comparada han entendido que para los casos de duda en relación no solamente a la existencia sino inclusive al contenido y alcance de la cláusula penal pactada pues esta debe interpretarse restrictivamente favor de vitores del modo más favorable al deudor y esta doctrina encuentra su fundamento en el carácter sancionador de la cláusula y en el famoso odiosa sun restringenda ¿no? pero a propósito de esto yo lo que quiero es entrar a comentar una casuística que desde ya de muchos años atrás trató este tema y que creo que sentó un importante precedente respecto del modo como debemos entender la relación que existe entre una cláusula penal y los intereses que se pactan en esa cláusula penal fíjense ustedes el 19 de mayo de 1987 una persona jurídica celebró con una clínica un contrato de locación de servicios asistenciales y hospitalización en una clínica limeña para que la clínica prestara atención médica hospitalaria integral a los beneficiarios que estaban señalados por la persona jurídica todos ellos eran pescadores la clínica entre febrero de 1988 hasta julio de 1990 efectuó los pagos de los servicios de la clínica de modo parcial descontando la miseria en esa época también era una miseria de 20 soles por las observaciones de la inspectoría médica de la clínica de acuerdo en 1993 la clínica inició un pago de nuevos soles por el cobro de la deuda de esos 20 soles por la ejecución además de una cláusula penal pactada señalaron con capitalización de intereses diarios indemnización por daños y perjuicios además de intereses devengados hasta la fecha del pago qué cosa se había establecido en el contrato en su cláusula décima que el incumplimiento del pago por parte de X daría lugar al recargo del 1% del monto total facturado por cada día de atraso X reconoció la existencia de la deuda de los 20 soles y la exigibilidad de la cláusula penal hasta tal punto que no invocó el derecho que el código civil le confiere a cualquier deudor en el artículo 1346 a la mutabilidad hacia abajo de la pena convencional ¿no es cierto? cuando pues esta es manifestamente excesiva cuando la obligación hubiera sido cumplida en parte o cuando la obligación hubiera sido irregularmente cumplida no pidió no pidió esto reconoció la deuda y también la exigibilidad de la cláusula penal ¿pero en qué nos hubo de acuerdo? estuvo lo que no estaba de acuerdo es que esa cláusula que acabamos de leer permitía el anatocismo permitía la capitalización de intereses diarios estamos hablando de una clínica y estamos hablando de una especie de asociación de pescadores ¿de acuerdo? la sentencia de primera instancia ordenó que se pagaran los 20 soles más la suma referida a la cláusula penal que el juez de primera instancia entendió que había una capitalización de intereses y que era posible legalmente y ordenó entonces que se le pagara un monto de nada más ni nada menos por capitalización de intereses diarios de 13 millones de nuevos soles Harry Potter los 20 soles por el anatocismo se convirtieron en 13 millones de nuevos soles en esa sentencia adicionalmente el juzgador señaló que debía aplicarse a todo este monto el interés legal previsto en el artículo 1324 del código civil para las obligaciones de dar sumas de dinero la quinta sala civil de la corte superior de justicia de Lima en septiembre de ese año reformó la sentencia y ordenó pagar solo la deuda de 20 soles más los intereses delengados desde la constitución en Mora sin perjuicio de la actualización dineraria ¿de acuerdo? obviamente que lo que entendió la sala fue que no se podía capitalizar intereses vía cláusula penal y primer criterio que la cláusula penal pactada era una moratoria prevista para el incumplimiento total de la obligación solo dos de los votos se ocuparon de lo que en verdad creo para mí era el aspecto central de este proceso y que motiva dos interrogantes que les traigo la primera es la de ¿es posible pactar capitalización de intereses por medio de una cláusula penal en nuestro ordenamiento jurídico? y la segunda es la naturaleza de la cláusula penal de la indemnización por daños y perjuicios y del interés legal previsto en el artículo 1324 del código civil permiten su aplicación simultánea ¿qué clase de cláusula penal se pactó? porque ese es el punto de partida se pactó el pago de una cantidad periódica a partir del incumplimiento de la obligación principal que no están limitadas en cuanto a los periodos por los cuales deben ser pagados y que solo podrán ser establecidas cuando expresamente se disponga la pena para el caso de retardo no para el incumplimiento todos sabemos que la capitalización de intereses o anatocismo está expresamente prohibida en el código civil ¿no? la capitalización de intereses o anatocismo pues es la acumulación de intereses al capital para que produzca nuevos intereses es decir que exista interés de interés el artículo 1249 del código civil señala que no se puede pactar no se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación salvo que se trate de cuentas mercantiles bancarias o similares ninguna de las dos personas que les he hablado que celebraron el contrato ni la clínica ni la asociación pues entraban dentro de esta clasificación ¿no? el código civil solo contempla esas dos excepciones así que el anatocismo no era posible pactarse para los intereses ¿no? no era posible pactarse el anatocismo pero vía cláusula penal porque esta era una cláusula penal ¿era posible hacer eso? este fue un caso que yo defendí años hace más de 20 años cuando sí ejercía como abogada y lo que le dije a la sala es no se puede y no se puede porque hacerlo constituiría un fraude a la ley hacerlo constituiría abrir una ventana y una puerta que el ordenamiento jurídico expresamente ha querido tapear y finalmente finalmente la corte asumió este criterio ¿no? solamente al estar autorizadas solamente las entidades bancarias y las entidades similares pues no se pueden capitalizar intereses vía cláusula penal no estás autorizado a hacer trampa no estás autorizado a utilizar una ley para acomodarla a tu beneficio y defraudar lo que el ordenamiento jurídico no ha querido nunca que hagas en las legislaciones fíjense ustedes en las que como en la nuestra el atosismo solo es posible de manera excepcional la jurisprudencia entendió entonces correctamente que no era posible establecerlo vía cláusula penal y en el supuesto que así se estableciera que debemos hacer con esa cláusula pues echarle liquid paper la cláusula es nula y en su lugar ingresarán pues las normas que regula la propia cláusula penal y las normas que regulan los intereses la respuesta que les he dado de que no es posible porque esto constituiría una un fraude a la ley se basa pues obviamente en todo nuestro título jurídico y en el hecho de que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres también nos habíamos hecho una segunda pregunta y esa segunda pregunta era si la naturaleza jurídica de la cláusula penal permitía que simultáneamente se demandara una indemnización por daños y perjuicios y la respuesta nuevamente tiene que ser negativa y tiene que ser negativa porque ya hemos visto que la naturaleza de la cláusula penal es la de ser una indemnización anticipada de los daños y perjuicios por lo que no se puede demandar a la cláusula penal convenida más indemnización por daños y perjuicios sin incurrir en un contrasentido hay mucho pan por rebanar en este tema de la cláusula penal y he discutido mucho de este tema con muchísimos de mis colegas desde hace muchísimos años y creo que seguiremos discutiendo y nos seguiremos enriqueciendo en algunos casos como dijo bien hace un rato Mario Castillo Freire uno cambia de posición porque solo Dios y los intonsos no cambian así que siempre hay que estar abierto a escuchar nuevas posiciones y probablemente eso es lo más lindo del derecho cuando nos toca realizar informes jurídicos en frente de un colega al que apreciamos y cada uno con todo respeto sostiene su particular posición creo que no había mejor homenaje para hacerle a Felipe Sterling que hablar de un tema polémico porque creo que lo que le gustaba era eso enriquecerse jurídicamente día a día y poder cambiar de opinión cuando era necesario cambiarla como dijo Campbell vivir señores en el corazón de los que dejamos detrás de nosotros no es morir y el maestro Felipe Sterling está en nuestros corazones y por eso vivirá siempre eternamente en él muchísimas gracias muchas gracias a la doctora Elvira Martínez Coco por su participación virtual en este en este bloque muy agradecidos por su intervención seguidamente es el turno de presentar a Leiser Luigi León Hilario él es doctor en Derecho por la Escuela Santa Ana de Pisa profesor principal de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú corresponsal por el Perú del Instituto Unitroid para la Unificación para la Unificación Internacional del Derecho Privado miembro de la Asociación Italiana de Derecho Comparado le brindamos también un fuerte aplauso muchas gracias muchas gracias es un honor estar aquí celebrando los 40 años del Código Civil y recordando con emoción al codificador al jurista al hombre de derecho Felipe Osterlin Parodi la circunstancia es más grata porque me toca participar hablar de una persona a la que a mi manera también conocí y conocí en un terreno que luego de haber escuchado a Mario Castillo y a Elvira Martínez tal vez sea el mejor para poner el broche de oro por el día de hoy a la conmemoración del profesor Osterlin Parodi que fue el campo profesional y de ese conocimiento que tuve de él le estaré eternamente agradecido al doctor Raúl Ferrero que está presente esta noche al doctor Augusto Ferrero que en paz descanse quienes me ayudaron no solamente a conocer al Felipe Osterlin abogado y a apreciarlo y a quererlo a seguir sus opiniones a aprender cómo elaborar un informe jurídico sino sobre todo a si se me permite la expresión hacer las paces porque cuando uno es joven y uno es desaprensivo uno es impetuoso Mario también lo ha reconocido uno piensa que uno es protagonista del cambio de la transformación y es natural que cuando se es joven uno tienda a alzar la voz muy fuerte sobre todo en este país cuya sociedad fue calificada por Manuel Escorza como una sociedad carnicera donde todo conspira para no existir y en que uno alce la voz y a veces en esa descompostura se se agrave lo que después uno con más experiencia cae en la cuenta constituye un verdadero legado y ese legado son las reglas del libro 6 del código civil cuya autoría pertenece al profesor Osterling Parodi en el trabajo profesional Osterling nunca me hizo sentir en las ocasiones en las que trabajé a su lado que fueron dos o tres elaborando informes muy complejos muy complejos nunca me hizo sentir algún una incomodidad por el hecho de que yo haya escrito artículos y haya dictado conferencias haciendo críticas del libro 6 es más muchas de ellas luego revisando históricamente documentos él ya las había formulado incluso antes mucho antes de la entrada en vigor del código civil de 1984 lo grato de aquellas ocasiones era de partir con un abogado un jurista un profesor universitario que se mostraba completamente abierto y muy interesado en el conocimiento de lo que mi generación aportó al estudio del derecho de obligaciones que es la inserción de nuestro ordenamiento en el mundo de la comparación jurídica si Felipe Osterling hizo de sus rudimentos de sus bases culturales francesas en cuanto al derecho de las obligaciones la esencia del libro 6 del código civil pues la nueva jornada comenzó a hablar en italiano comenzó a hablar en alemán pero a lo que Osterling nos llamó a reflexionar siendo consciente de esa ola que se avecinaba era a recordar y a pensar en los problemas del Perú en las situaciones que solamente la experiencia permiten ver de cerca y entonces ponderar si las influencias de las corrientes extranjeras por las que uno puede profesar admiración o incluso amor son o no pertinentes la idea que tuve dicho eso en homenaje al profesor Osterling Parodi de él como abogado como jurista como ponente del libro 6 del código civil era la de una la de un hombre de derecho defensor de la libertad contractual Mario también lo ha señalado y de la fuerza obligatoria de los contratos un defensor por lo tanto del carácter vinculante de los compromisos en un país en el que él repetía constantemente que la tendencia de la ciudadanía por alguna razón y ahí entra también su perfil político tiende a desconocer a no respetar la palabra dada ese es uno de los temas más importantes del derecho de las relaciones de obligación el tema del incumplimiento de obligaciones y revisando dos trabajos en particular uno publicado en el libro homenaje a Mario Alzamora Valdés sobre la cláusula penal y otro es 1988 ese trabajo y otro más antiguo que se llama la revisión de los contratos por el poder judicial que es una conferencia dictada en el colegio de abogados de Lima en el periodo 1964 a 1965 he encontrado evidencias de un Osterling Parodi inédito desconocido para muchos no seguramente para quienes fueron sus contemporáneos y sus amigos cercanos pero sí para mi generación y para la generación que nos ha sucedido y en un homenaje al profesor Osterling Parodi creo que puede ser no solamente justo sino gratificante evocar a los Osterling defensor también de la justicia contractual porque la justicia contractual digámoslo como premisa es muchas veces contrastante muchas veces opuesta hasta enemiga se le podría decir de una santificación de la obligatoriedad del contrato son dos fuerzas en pugna la idea de la justicia contractual contra la idea de que la palabra empeñada debe ser ejecutada y debe ser cumplida ¿cómo es que se puede encontrar el balance frente a ello? creo que recordar estos dos trabajos del profesor Osterling nos puede dar una pauta útil pedagógica todavía en la actualidad a pesar de que es el trabajo más reciente de los dos que he mencionado voy a comenzar con la mutabilidad de la cláusula penal y lo que ha señalado la profesora Martínez Coco me sirve de premisa muy oportuna porque me facilita me allana el camino hacia lo que quiero destacar Felipe Osterling era un enemigo de la idea de que la cláusula penal pudiese ser modificada judicialmente era originalmente un defensor de la inmutabilidad absoluta de la cláusula penal por supuesto que posteriormente a la luz de la legislación que finalmente se aprobó él nunca a pesar de haber formulado críticas habría podido señalar que está en contra de lo que la legislación prevé y la verdad es que el artículo 1346 del código civil terminó señalando que el monto de la pena convencional puede ser reducido equitativamente por el juez si lo solicita el deudor siempre que el monto de la penalidad sea manifiestamente excesivo o si la prestación a cargo de ese deudor penalizado hubiese sido cumplida parcial o irregularmente es decir parcial o defectuosamente eso es lo que terminó diciendo el código civil profesor sterling explica con sumo detalle en ese trabajo de 1988 en el libro homenaje a mario al zamora valdés el significado del precepto lo hace también al exponer los motivos y comentar el libro 6 del código civil y luego en el tratado de obligaciones escrito con mario castillo y luego en el compendio de obligaciones escrito con mario castillo y en artículos que también se publicaron recuerdo uno en la revista de la universidad de lima de juzet praxis hay unas reflexiones ulteriores y mucho más recientes de osterling y castillo ya pensadas o concebidas en un con una temporalidad propia de nuestra época en la que la contratación se ha modernizado se ha se ha transformado no es más la de ayer se demanda mucho más que nunca que los compromisos se cumplan posiblemente y lo que hacen los autores es proponer fórmulas de interpretación restrictiva de las cláusulas penales y brindan un detallado análisis sobre qué es lo que debe apreciar el magistrado en las justificaciones que el deudor ofrezca para que la penalidad se reduzca y además esto es muy importante en el artículo publicado en la revista Joseph Praxis los Sterling y Castillo señalan que la carga probatoria del deudor penalizado es la de mostrar que el monto de la penalidad es manifiestamente excesivo pero también existe carga probatoria para el acreedor si es que quiere mantener el monto que desea cobrar o que el contrato le habilita le depara entonces es un juego de Provenza dicen nuestros autores la determinación final de si el juzgador juez o árbitro reduce o no equitativamente la penalidad esa es una proporcionalidad la mutabilidad de la cláusula penal o del monto de la cláusula penal es considerada en todos los ordenamientos bajo el derecho civil como uno de los grandes ejemplos de la justicia contractual entonces en cuanto a su interpretación y a su ejecución a la forma de aplicar el precepto recogido en el artículo 1346 del código civil las posiciones de Osterling primero en soledad y luego junto a Mario Castillo Freire y también junto a Alfonso Rebasa González con quien tiene un artículo sobre el mismo punto se vuelven conciliadoras del texto del artículo 1346 del código civil con las demandas de justicia contractual no deja sin embargo Osterling de muy elegantemente hacer la crítica del precepto y señalar y dar pautas para que los contratantes que a pesar del riesgo que implica la posibilidad de que jurisdiccionalmente se reduzca la cláusula penal utilicen otros refuerzos de los compromisos ahí está la experiencia profesional las partes al elaborar un contrato sabiendo que es posible que la penalidad no se cobre por su monto tal como fue recogido en el contrato entonces tienen la vía abierta para incorporar otro tipo de pactos que sean reforzativos del cumplimiento del contrato es decir hasta el final una defensa de la libertad contractual pero respetuosa del dictado del código civil esta visión respetuosa del imperio de la ley se aprecia con mucho mayor claridad en el artículo de 1964 1965 este es un artículo pionero y que vamos a a ver acá está presente Gilberto Mendoza del maestro este es un artículo que debe ser estudiado en la universidad es un artículo vigente y es un artículo la verdad lleno de información relevante en 1965 para conocer las teorías sobre la adecuación del contrato la revisión del contrato ante las circunstancias sobrevenidas cuando está por comenzar probablemente no tenemos la fecha exacta en mes en día de publicación de estas actas de los seminarios del colegio de abogados de Lima no sé si fueron con posterioridad o en simultáneo con el inicio de los trabajos de la comisión reformadora del código civil de 1936 pero Sterling tomando la palabra en el colegio de abogados de Lima dice que elige como tema de su exposición las teorías existentes en el mundo para adecuar los contratos ante circunstancias sobrevenidas que vuelvan las prestaciones a cargo de las partes desproporcionadas y desbalanceadas cómo conciliar esa necesidad de adecuar el contrato o de revisar el contrato es decir la justicia contractual con la visión que nuestro homenajeado ya defendía en aquella época de hacer prevalecer a toda costa la fuerza de ley el carácter vinculante de la contratación ¿por qué digo que tiene adelantando la conclusión tiene una gran vigencia este artículo? lo voy a decir no porque esté cerca la culminación de las palabras que he venido a decir sino porque si lo reitero quiero que sea eso quiero que sea una reiteración una reafirmación del carácter vinculante de la contratación pero que a la vez puede ser conciliado con la justicia contractual con esta es la salida de Osterling Parodi la intervención del legislador descree Osterling del poder de la magistratura para adecuar el contrato a pesar de mostrar un conocimiento una ilustración muy destacable en 1965 gracias de cómo en Francia o en Alemania se reaccionaba frente a la alteración de las circunstancias a la alteración del reglamento contractual por el cambio de circunstancias sobreviniente él era un esperanzado en que la tarea fuese asumida por el legislador una situación que es la que se presenta en la actualidad nada mejor para graficar la visión de Osterling sobre sobre la justicia contractual ligada con la adecuación del contrato que sus propias palabras por ejemplo él concluye en 1964 65 lo repito pensamos que los jueces no están facultados para revisar los contratos basándose en principios filosóficos y jurídicos elaborados por los canonistas de la edad media y los posglosadores porque ello sería atentar contra la naturaleza jurídica de la relación contractual y contra el propio texto de la ley al parecer un rechazo a la posibilidad de la adecuación del contrato y cuando dice los principios filosóficos jurídicos elaborados por canonistas de la edad media se refiere nada más y nada menos antes lo desarrolla muy ampliamente se refiere nada más y nada menos a la buena fe el jurista Sterling Parodi está restringiendo esa fuerza milagrosa que algunos le quieren reconocer a la cláusula normativa general de buena fe de la contratación del código civil peruano como una aptitud una capacidad una virtud transformadora de los pactos primero comienza diciendo que no hay facultad judicial de revisión de los contratos basándose en principios filosóficos como la buena fe y podría añadirse la rebus y gestantivos y las teorías tomistas sobre la adecuación del contrato a continuación nos da la salida pero si consideramos que el legislador el legislador debe buscar un remedio mediante la adacción de una norma precisa y prudente a los graves desequilibrios que pueden surgir en los contratos de prestaciones diferidas continuadas o periódicas recogiendo las experiencias de la legislación italiana y de la jurisprudencia europea yo siempre pensé que la introducción en el código civil de la excesiva onerosidad de la prestación había sido obra además lo conocía por testimonio del profesor Cárdenas Quirós otra persona muy vinculada con el profesor Osterling a la obra de Max Arias con Manuel de la Puente y la Valle que también colaboró en la elaboración de ese articulado pero no el primer autor que menciona la tesis de la excesiva onerosidad de la prestación y la desarrolla es Osterling Parodi en este artículo mientras que estando aquí presente el doctor Vidal Ramírez egregio discípulo del profesor León Barandiarán el ilustre maestro San Marquino mostraba su preferencia por la teoría de la cláusula Rebus y Gestantivos y naturalmente conocía a la perfección la teoría de la base del negocio jurídico alemán es Osterling Parodi el que menciona la excesiva onerosidad de la prestación como un modelo a seguir y por eso dice y llama al interés comparativo de los futuros legisladores en la legislación italiana y en la jurisprudencia europea y culmina Osterling con unas palabras con las que también podemos culminar ahora que estamos involucrados con el profesor Loma Luca de Tena con Mario Castillo con Gilberto Mendoza que está presente en la revisión del código civil por estos días culminaba Osterling Parodi y sus palabras diciendo el problema está planteado la comisión revisora del código civil tiene la palabra nada más gracias buenas noches brindamos un fuerte aplauso al doctor Mario Castillo Leiser Luis León y la doctora Elvira Martínez por su participación en este tercer bloque muchas gracias estamos llegando a la parte final de nuestra primera jornada de nuestro seminario que nos ha permitido conocer un poco más la grandeza de don Felipe Osterling Parodi para las palabras de cierre de esta primera jornada invitamos al doctor Gilberto Mendoza del maestro miembro del equipo técnico para la conmemoración de los 40 años del código civil le brindamos también un fuerte aplauso estamos acabando casi a la hora ha sido un primer día de seminario que creo que ha satisfecho plenamente las expectativas que tuvo el equipo técnico al planificar este segundo evento por los 40 años del código civil recordar a nuestro querido profesor Felipe Osterling Parodi reconocer su importante obra y que se haya hecho el día de hoy la presentación del tratado de derecho a las obligaciones la tercera edición que escribió conjuntamente con el profesor Mario Castillo Freire han hecho de este primer día sin lugar a dudas un espacio no solo académico sino de reconocimiento a un profesor cuya persona y obra trasciende hasta ahora y seguramente va a trascender a nosotros mismos se ha hecho referencia al libro 6 a este libro amarillo que salió en su momento en la biblioteca para leer el código civil del año 88 de la universidad católica en el cual me llamó la atención una parte final de la introducción que hizo el profesor Felipe Osterling en la cual dice con falsa modestia una aclaración final este trabajo no es sin duda un tratado es tan solo un manual 36 años después conjuntamente con el profesor Mario Castillo ya están en la tercera edición de un tratado y creo que eso es lo que representa por lo menos para mí mejor al profesor Felipe Osterling una persona que pensaba y repensaba en clase y cada semestre no dictaba lo mismo sino que era un cuestionamiento permanente porque seguramente el contexto cambiaba y las ideas también podían variar los invito al día de mañana vamos a tener una segunda jornada que seguramente va a ser tan o más gratificante que el día de hoy muchas gracias muchas gracias al doctor Gilberto Mendoza del Maestro por este cierre de nuestro primer día y queremos agradecer a todos por su participación nos vamos a quedar aquí en el auditorio para el sorteo respectivo solo queremos cerrar la transmisión de hoy despedir a los que nos han acompañado de manera virtual casi 800 personas en nuestra primera jornada y seguramente mañana nos vamos a encontrar en la primera jornada